¡Mándame rec, Tommy! ¿Estamos on? ¿Estamos live? Bueno, muchísimas... ¿Qué le pasaba a este? Muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Estábamos hablando recién acá con... ¡colega! Claro, sí, colega, con una colega, con María. Y me estaba contando, estábamos hablando de la intergeneracionalidad, ¿no? De algunos contenidos. Ella me estaba diciendo algo que ya hemos diagnosticado como una táctica eficaz que nosotros realizamos, que es que nuestra penetración cultural en todas las figuras consagradas de nuestro mundo periodístico, de espectáculo, de política, en general es con los hijos. Nosotros tenemos una buena generación de hijos, ¿no? Así sucede con el piñismo, los Tenenbaum, es una casa que también tenemos bastante intervenida. Sí, total. Y vos recién decías, esta entrevista la van a ver tus hijas. Sí, claro, hay un interés especial. La primera vez que tipo, ¡ah! Vas a ir ahí, no importa, se apuesta en tele, no les importa nada. Que viniera acá era tipo algo, ¡qué bueno, qué relevante! Bueno, buenísimo, ¿entendés? Claro. Igual fuera joda, es muy loco eso. O sea, a mí hay algo de... Ya la gente que escucha esto seguido, le debo tener los huevos hinchados, pero hay algo que me obsesiona de... Por momentos sentir que es como si estuvieran rotos los instrumentos de medición. Vos decías recién, usaste la palabra relevante. Yo no sé ya bien cómo medir lo relevante, por ejemplo. Y me pasa que cuando, o sea, de chico era como muy claro que era lo relevante. Lo que estaba en el papel. Bueno, no sé, depende del chico a qué te referís vos. El papel en la tele... Yo que tengo 52 era el papel. El papel. Sí, lo relevante estaba en el papel, en el diario de papel. Bueno, lo mío relevante era sin duda la tele. O sea, lo relevante era la tele. Ok. Y si estaba en tele era por ende relevante. Y vos viviste cambio de... ¿Es que pasó algo? No, no, ah, flasheé. Vos viviste un cambio, se decía que era papel. Sí, re. Lo que pasa es que hubo un cambio que me parece que tiene que ver con la idea de que el papel era también lo dice el diario. Viste esa idea de, no, pero salió publicado en tal lugar. Y eso en un momento se rompió, ¿no? Sobre todo me parece en el periodo del kirchnerismo, y después pasó en todos lados. Digo, después al principio pareció acá en Argentina que era un efecto puro del kirchnerismo y del cuestionamiento a los medios hegemónicos, etcétera, etcétera. La idea de que en los 90 el periodismo era como el papado de todo lo que estaba bien, de los fiscales del mundo, si lo decía estaba bien. Y después hubo un momento como de barro también, donde apareció que hay interés a ese cuestionamiento. Y ahí lo del papel perdió como esa cosa sagrada y pasó a ser algo bueno, depende de quién lo diga, de dónde venga. Y ese efecto también las redes sociales lo hacen jugar mucho. Yo siento que es como un sistema que estaba muy centralizado y que explotó. Bien, y en esa explosión, o sea, ahora estamos en la explosión, o estamos en las esquirlas de la explosión. Sí, total. Yo a veces siento que la gente me muestra a alguien y es un, vamos a usar el término famoso, que es imperfecto, pero gente, no sé, redes sociales, gente con 10 millones de seguidores, gente que vos decís, nunca vi a esta persona en mi vida. Y esta persona es todo un mundo en sí mismo. O sea, es una persona que es consumida por una cantidad masiva de la población y sin embargo mi percepción es completamente diferente. Es como, es eso lo que siento, siento que no tengo instrumentos, incluso... Los que tenemos no sirven, o sea, la idea de que Ivope te mide o una medidora tradicional de rating como se hacía antes. Y la verdad es que no es exactamente eso lo que está pasando, lo que le llega, ¿no? También hay una parte, a mí hay cosas que me encantan, o sea, no me gusta mucho este discurso de antes era mucho mejor y ahora... No, porque me parece que tiene un montón de oportunidades y tiene un montón de cosas que están buenísimas. Lo que sí me parece, sobre todo para el periodismo, es que esta línea entre ser influencer y el periodismo es lo mismo y no es lo mismo y se corren las barreras de lo que se puede y no se puede hacer y lo que es publicidad y no es publicidad. O sea, se vuelve una confusión ahí en los medios que me parece que la no regulación tiene un montón de ventajas. Eso que ocurre, digamos, espontáneamente y no tanto en redes sociales, pero que también se borran ciertas barreras de que lo que es publicidad es publicidad, lo que no es publicidad no es publicidad. Esa sí me preocupa a mí, más que otras cosas. ¿Qué ves como en esas líneas difusas o cuál sería la preocupación? Bueno, me parece que si yo digo, che, qué rico té que estoy tomando y yo normalmente lo que vale es mi opinión y digo que este té es rico, el que me está escuchando tiene que saber si por el tono, por si es un peneteo, qué sé yo, yo estoy haciendo un aviso o estoy, viste esta cosa de hacer como orgánicas, publicidades orgánicas. Entonces lo que está de moda es hacer de cuenta que no es una publicidad. Y eso que por ahí una figura del mundo del espectáculo o algo puede o no le conflictúa éticamente, yo creo que a los periodistas políticos y a todos los periodistas nos pone patas para arriba, ¿no? ¿Se entiende? Se entiende perfecto, pero me parece reinteresante porque hay una declaración de principios ahí. O sea, hay gente que eso le puede parecer no controversial, no polémico. O sea, en algún punto pienso si la opinión es lo que, vos lo que señalás es, es medio una estafa eso. Re, re, porque yo tengo que, digo, hay un contrato con el que me está escuchando en el cual si yo le digo, che, créeme lo que te estoy contando respecto del último lío del gobierno. Y a mí, yo veo las cosas así, trato de entenderlas, qué sé yo, no, me parece que es esto. Pero ese me parece es algo que yo pensé, ¿no? Algo que me pagaron para que yo diga o piense. Entonces, si yo no tengo un contrato claro de, ah, viste, no sé, viste, qué lindo que está este municipio, qué linda que está esta plaza, y resulta que me pusieron plata, eso es publicidad encubierta y me parece que es gravísimo. Me parece que nos estamos poniendo muy permisivos con eso o poco atentos a eso. Un mínimo de regulación, viste, en Estados Unidos por lo menos es un hashtag ad, como si pusiéramos hashtag PNT. Entonces voy a decir, bueno, dentro de mi registro de mis redes sociales, cada vez que yo ponga un aviso o una publicidad, voy a ser explícito que esto es un comercial, un aviso pago, etc. No es lo que las marcas buscan, que les gusta más, tipo, ah, estoy tomando esto. Y es que llega más. Claro. Funciona mejor. Claro, porque, justamente, porque no existe la idea de que eso es una publicidad. Yo tampoco haría publicidad de cualquier cosa, pero lo que quiero decir es como, bueno, sí, eso me tiene, me parece que esta cosa del mundo, los influencers, ha corrido un poco, genera mucha confusión ahí. Esa parte, en otras cosas, este caos me divierte, me parece que está bueno, pero hay otras cosas en las que me parece, bueno, ha habido ahora unos escándalos, viste, de gente que publicita polvitos mágicos. Sí, sí, de todo. De maneras que generan. ¿Cuál es tu responsabilidad en eso, no? Yo le puse la cara y después, no, bueno, me pagaron, qué sé yo. Claro, pero cuando vos recomendás un medicamento que está aprobado por la ANMAT, eso pasó por una serie de gente cuyo trabajo es autorizarlo. Ahora, si yo recomiendo una moneda que no existe, o recomiendo un polvito que dice, comete un plato de ravioles, que en total no pasa nada, bueno, no es cierto eso. Entonces, toda esa regulación de lo que es publicidad engañosa, etc., que en el mundo de los medios físicos y reales existe, en las redes sociales no existe. Entonces, ese salto para mí es como doble. Por un lado, te escondo que es publicidad y además te publicito algo, de lo cual no tengo ninguna prueba ni ningún organismo que haya certificado que eso no sea una publicidad engañosa. Y eso además, bueno, ni hablar cuando te metes con los ahorros de la gente. Che, ponés plata ahí, que te dan una rentabilidad extraordinaria. Bueno, me parece que todo eso, esas cosas a mí me parece que nada, que de este mundo nuevo, en algún momento supongo que van a regularse y tener algún tipo, o autorregularse respecto del uso de ese... Sí, 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 como que hay discusiones pendientes, hay cosas que procesar también. Mil, sí. Vos recién hablabas, hay dos cosas que me resultan interesantes. Una, hablaste de tu contrato con los oyentes, que creo que eso es un mundo en sí mismo. Y lo segundo, en esta misma idea de relevancia, te doy las dos opciones. A ver, dale. Lo que tengas ganas. Pero en la misma idea de relevancia, posta, me pregunto, porque yo no tengo claro, o tengo mis propios instrumentos infalibles, infalibles, mirá que lindo fallido de psicópata que acabo. ¿Era falibles? Sí, era falibles, pero ahí está la beta, la megalomanía. Tengo mis propios instrumentos falibles. Pero justamente vos, como una persona completamente consagrada de medios, ¿cómo medís lo relevante hoy? O sea, porque vos estás en un lugar de exposición, tenés programas de radio, tenés trayectoria, tenés todo. O sea, el recorrido de relevancia lo tenés hecho. Vos misma decís, estamos en un mundo que explotó todo, hay esquirlas de la notoriedad, no se entiende. ¿Cómo vos medís esto que está pasando, entendés, relevante esto, mirá esto que surgió, mirá lo que sea? ¿Cómo mido si me parece relevante algo o de medios de consumo? No terminé de entender. ¿Cómo medís si algo que está pasando es un consumo generalizado en su impacto? Si es algo que vos decís, yo le tiro esto a los oyentes y van a estar, claro, obviamente están todos en esta. O tiro, hablo de algo y digo, no, la cazaron 10 personas de... A ver, yo trato de... Yo hago un programa de 6 a 9 de la mañana, ¿no? Y, o sea, la gente está despertándose, sacando a los pibes. Es una situación donde tampoco es que están como ahora sentados a ver qué pasa con esto. Sí. Yo tengo una atención corta y una agenda amplia. Entonces, dentro de esa agenda hay cosas que me vienen un poco obligadas por la agenda del día y hay cosas que elijo porque a mí me importan. Y parte de lo que yo hago son, digamos, es como hacer un pequeño diario o un pequeño, como una pequeña edición de noticias cotidiana. Aquello que vos elegís contar, lo que dejas afuera, a lo que le das una nota o no. Y una cosa que creo que está muy subestimada, para mí es muy relevante que se entienda de lo que estoy hablando. Que se entienda en el sentido de que yo trato de hacer básicamente un esfuerzo de comprensión. Digo, es muy... Nadie está con toda la... Damos por sentado que... Entonces, a veces nos hablamos entre nosotros, hablamos... Y te regodeas en opinar fuerte o no sé qué. Yo creo que hay como un esfuerzo de decir, che, yo de esto estoy tratando de entender esto. Lo que me parece es que sé esto... Digo, hoy estoy hablando de gasoductos. ¿Qué sé yo? Yo no sé nada de gasoductos, ¿entendés? Pero trato de informarme de cuál es la discusión, de los tipos de caños, si se pueden hacer... Digo, bueno, lo que dicen, entonces consulto un par de... Todos los días aparecen en la agenda temas de los cuales yo algunos conozco más profundamente y otros trato de informarme. Y siento que es el mismo proceso que está escuchando, ¿entendés? ¿Qué onda estos los gasoductos? ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos gas y no tenemos cómo sacarlo de vaca muerta? ¿Qué pasó? Entonces, yo creo que hay algo del periodismo que está muy subestimado que es que se entienda. O sea, que hacer un esfuerzo de lo que estás... Después, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? A mí me encanta... Amo el oyente que me dice, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo muchas veces con vos, pero me encanta escuchar. Yo quiero el que discute conmigo, el que se enoja con la radio, el que no sé qué. El que, ah, sos mi voz, me preocupa. Claro, es que vos lograste, no vos sola, pero vos lograste una marca. O sea, Corea del Centro, además de ser un concepto, además de ser una chicana, además de ser... Nace como una chicana y perdura como una chicana. Pero se lo apropian. O sea, vos sabrás y decís, pará, esto es una chicana, pero voy a hacer de esto mi principal fortaleza, que es... Para mí es un mecanismo que yo replico permanentemente, es la reflexión del enano en Game of Thrones, que era agarrá lo que sea tu debilidad o lo que vayan a usar para atacarte y úsalo de escudo. Ustedes arman Corea del Centro como concepto. Y me interesa entender la construcción de ese concepto desde quien lo realiza. Porque vos recién decías, me encanta diferir, me encanta tener opiniones. Entonces, vos no opinás de temas exentos de pasión o de posicionamiento. De hecho, estás permanentemente mediada por posicionamientos, por posiciones encontradas, por todo. Y es como si tuviera... Es como si hubiera una búsqueda del periodismo puro. Como algo que... Y no sé si existe. No sé si existe la... Es que yo no creo... Digo, yo no soy ingenua en el sentido de que no creo en la objetividad. O sea, eso es un concepto como muy... Yo tengo una mirada, hay temas que me interesan más que otros, me interesa el tema del feminismo, estoy a favor de la legalidad. Digo, hay un montón de temas que me atraviesan, que evidentemente hacen que mi mirada se construya de una determinada manera. Incluso digo nada, socioculturalmente, hay un montón de cosas que condicionan mi mirada. Entonces, no es que yo voy a ser objetiva. Hay temas que me van a movilizar más que otros. O sea, no soy objetiva, porque estoy atravesada por mi subjetividad. Lo que yo no puedo es utilizar las herramientas del periodismo en mi conveniencia de mis convicciones. O sea, viste, muchas veces está la idea de no vas a ser funcional a mengano. Es decir, te gusta una causa, ponele, ¿no? El día de mañana, qué sé yo, no sé. Pone la causa de... Toda la discusión de... Te voy a poner un ejemplo cercano, pero toda la causa... Cercano, en el tiempo. Toda la causa de Johnny Depp. Bueno, es una causa un poco perturbadora para el Me Too y por el Hermana Yo Te Creo, porque, bueno, porque aparece... No importa lo que cada uno haya concluido el juicio, pero aparece supuestamente un jurado que después de escuchar horas y horas determina que esa mujer mintió, ¿no? Yo creo que había mucha evidencia de una relación abusiva, cómo distinguís si hay un victimario, víctima, no importa. Pero tú decís... Hay un montón de gente que dijo que ella... Esos moretones no le creyeron. Dijo, esos moretones que ella mostró, ahí no eran de que le pegó Johnny Depp, pues si no, lo tendrían que haber condenado a él, ¿no? O tendrían que haber no aceptado el juicio de difamación que él hizo a ella. Ahora, es una causa que... Sí, puede lastimar a mí, tú, porque pone en cuestión la idea de Hermana, yo te creo y te creo siempre. Y cada vez que una mujer va a salir a hacer una denuncia, es... Bueno, ¿qué hago yo con eso también, no? Bueno, qué sé yo. Hablé con Mercedes Funes, que había hecho una nota en Infobae, donde decía, bueno, esto puede lastimar o fortalecer al feminismo, en el sentido de decir, bueno, tenemos que empezar a discutir con más complejidad y empezar a ver que estas cosas también eventualmente pueden llegar a pasar, o qué sé yo. Me parece que, quiero decir, no es que algo que no entra dentro de mi agenda o no favorece algo en lo que yo creo mucho, lo voy a sacar de agenda. Lo tengo que hacer igual. Y la idea del inútil... Y creo que es lo que condiciona y hace muy mal al periodismo agrietado. O sea, es muy difícil ver que alguien que es muy anti kirchnerista y que no diferencia de kirchnerismo y Alberto Fernández, que evidentemente son dos cosas distintas, pero cuesta mucho que un sector del periodismo entienda que ahí hay dos cosas distintas y que parte del problema en el que estamos es que son cosas que confrontan. Si Alberto Fernández fuese un títere, no tendríamos la mitad de los problemas que tenemos ahora o tendríamos otro tipo de problemas según como lo quieras mirar. Entonces, lo que digo es, como que hay un sector de ese que nunca va a ser una nota que perjudique, qué sé yo, junto por el cambio. Hay un sector del kirchnerismo que nunca jamás va a ser una nota que ponga en cuestión a los kirchneristas, digo, qué sé yo. Entonces decís, ¿por qué? Porque es la idea de no ser útil a... La funcionalidad, digamos. Pero yo creo que eso no es el periodismo. Que eso es exactamente lo que el periodismo no es. ¿Qué es? Que yo no soy política. O sea, yo no estoy evaluando... ¿Es ser política para vos eso? Sí, es como si nuestras herramientas estuviesen intervenidas por intereses que no son los del periodismo. Yo no digo llegar a la verdad. Sí, tenés que tratar de llegar... Pero es un poco eso, ¿eh? O sea, vos decís, yo no digo llegar a la verdad. Pero, perdón por la deformación profesional. Yo soy abogado. Es kantiano el modelo. Es Kelsen, digo, la pirámide. Viste que Kelsen pone en la punta de la pirámide la constitución y arriba está Dios y eso es lo que explica el ordenamiento. Vos decís, bueno, no voy a llegar a Dios. Pero lo que explica lo que está diciendo en última instancia es la verdad. O sea, creo en la verdad. Mi búsqueda es la verdad. Mira, el otro día leía una cosa que escribió Piglia, que es en realidad tan desgrabadas una cosa que hizo en la TV pública, ¿no? Ricardo Piglia, el escritor, que hablaba acerca de la diferencia entre la literatura y el periodismo, ¿no? Y entonces lo que decía es, claro, que nosotros tenemos la necesidad de condensar todo en un título. O sea, la mató o no sé qué o lo que fuese. En cambio, en la literatura entran los grises de entender las motivaciones de cada quien también. Y cuando vos te metés también en las motivaciones de cada quien, las cosas ya no son tan contundentes. Porque si vos tomás un punto de vista y otro y empezás a ver... No hay una... O sea, la verdad no es exactamente la misma según desde dónde estés mirando. Pero hay algo que nosotros en periodismo, sí, digo, ¿chorió o no chorió? ¿Entendés? Esto, la licitación, ¿se direccionó o no se direccionó? Los dólares, estar usando para esto... Hay ciertas cosas que la realidad te las ordena, básicamente. Digo, yo trato de ir a buscar... Como si tratara de despojarme lo más que yo pueda de lo que sé que yo cargo. Ok. ¿Entendés? Es una búsqueda... Es que para mí es una búsqueda espiritual. O sea, es moralísimo. Es moralísima la búsqueda. Sí, tampoco... Digo... Y hay mucho de... No quiero sonar pretenciosa tampoco. Bueno, por favor. Ni que creo... Lo que digo es, yo me peleo conmigo todo el tiempo en eso. Bueno, eso te iba a decir. Hay algo de... Te escucho hablar. ¿Y no hay algo de tremenda restricción en lo que contás? No, me quedo pensando. Digo, me quedo pensando... Te voy a dar un ejemplo. Hace poco lo entrevisté al Cuervo a la Roque. Fue una nota que generó un ruido fenomenal. Porque el Cuervo dijo... Alberto dice, está bien, podemos tener diferencias, pero Alberto no se puede llevar el gobierno a la mesita de luz. Él venía diciendo, el problema es Guzmán, el problema es Guzmán, el problema es Guzmán. Yo había escuchado un par de reportajes que él había dado en eso, que eran todos de oídos muy afines al kirchnerismo. Entonces yo siempre me preguntaba, pero si Guzmán es un ministro de Alberto Fernández. Es un eufemismo. En realidad lo que él está diciendo es algo más profundo. Quiero entender cuál es el enojo real. Pero él no está hablando de Guzmán, está hablando de Alberto Fernández. Entonces cuando lo entrevisto le digo, pero Cuervo no es Alberto, no es Guzmán. Tu enojo con Alberto Fernández. Y él dice, sí, claro. Y entonces dice, bueno, y no te puede llevar el gobierno a la mesita de luz y qué sé yo. Y sonaba una cosa muy desafiante. De un ministro de la provincia de Buenos Aires al presidente de la nación, ¿no? Claro, es el representante de la campo, la mano derecha de Máximo Kirchner. Hay un peso político ahí distinto a lo que representa el cargo de cada quien. Pero yo digo, bueno, ¿qué? Yo le podría haber preguntado. ¿Vos estás planteando que Alberto Fernández se tiene que ir? ¿Vos estás planteando que está traición? Porque él dijo se rompió el pacto electoral. Después vino Cristina Kirchner. Después todo se desató más fuerte todavía. Y entonces Cristina Kirchner tendría que asumir ella. Y después sentí que no eran preguntas para ese reportaje. Que eran preguntas donde yo podía aparecer como llevando las cosas. Y él seguramente me decía, yo no, yo lo que quiero es que Alberto Fernández discute, ¿entendés? Pero podía parecer como que él estaba empujando la cosa muy a la cornisa, pero yo sentía que si yo iba más allá me pasaba yo. ¿Entendés? Entonces todo eso me quedó pensando después. ¿Y eso? ¿Cómo funciona ese termostato? O sea, porque no es exacto. Es una vara. O sea. Sí. Después lo charlo muchas veces con Ernesto Tenemos. Nos quedamos como... Tienen ahí la mesa, el comité superior del centro. Ahí dicen, me fui, no me fui. Es lindo porque competimos en el mismo horario de radio. Y nos queremos mucho hasta el tour. Hemos trabajado juntos muchos años. Y nos queremos ayudar. ¿Entendés? Yo le digo, che, Ernesto. Pero pará, pará. Entonces perfeccionan su ciencia de tipo, no, esta es de más, esta es de menos. Igual somos distintos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, Ernesto es más... Sí, yo creo que Ernesto en algunas cosas se preocupa menos que yo. Pero bien, ¿eh? Quiero decir. Entonces, no, está bien. Y en otras se tortura mucho más que yo. Pero... No, pero tratás de decir, che, ¿vos crees que te parece que tendría que haber hecho esto? A mí me interesa un montón. Escucho los reportajes que él hace, yo escucho los que él hace, intercambiamos. Este... Pero... No, y eso es lo hermoso de la mañana, la adrenalina en que vos estás ahí y de repente aparece ahí y decís, ah... O cuando insultó Cafiero a la nata, ¿viste? Tenés un montón de situaciones. Ah, Cafiero... ¿Con vos fue que dijo dickhead? Sí. Ah, ¿es verdad? Claro. ¿Qué decís? ¿Qué hago con esto? ¿Entendés? Me está metiendo en una discusión. No sé qué dijo la nata. No quiero que esté insultando. Yo no insulto en mi programa. Yo sentí que se me iba todo de tono. ¿Entendés? Yo no insulto. A ver, pará. Eso es buenísimo. O sea, claro, vos no lo elegís. No es que vos dijiste, che, ¿qué opinás? Él insulta a la nata en tu programa. Claro, él sale después de todo la... Él sale... Él había estado en Arabia Saudita, había hablado en inglés bastante... Después uno se puede preguntar si ya tenía que hablar o no inglés, pero era un inglés con una pronunciación complicada. Pero después vinieron un montón de cosas, exposición, ambiente argentino de Nicaragua, la ida a Rusia, no sé qué. Y yo le hago un reportaje donde básicamente le pregunto por... Cuando estaba por estallar la guerra y Alberto va a visitar a Putin, discutimos por lo de Nicaragua. Quiero decir, había un montón de temas. Vamos a terminar el reportaje y digo, bueno, pero finalmente de lo que estuvo más en las redes todo este tiempo fue lo del insulto a... Lo del inglés. Y yo no sabía que la nata había sido el que más había estado burlándolo o lo que fuera. Entonces dice, sí, parece que son todos sommeliers de inglés. Y él, para demostrar que hablaba inglés, se larga a hablar en inglés. Yo haciéndole un chiste me pongo a hacerle una traducción simultánea al castellano como para seguirle el juego de él, de qué quería decir él en inglés. Pero él agarra y se resulta que ahora son todos sommeliers de inglés y la nata es un dickhead. Y yo digo, ¿viste? Cuando era re incómodo, ¿entendés? Es un insulto pesado. Es una cosa muy grotesca, muy grosera en inglés. Eso es como un ataque a tus parámetros. O sea, a lo que vos construís de sello, de marca. Claro, primero me trae una pelea que a mí no me interesa. Yo no sé qué es lo que él estaba discutiendo con la nata y él le contesta con un brulote grosero a la nata. Y yo dije, che, qué raro. Y entonces, y tardo en reaccionar porque estás al aire con el casiller. Y entonces cuando dije, y a mí, mira, estoy contándote todas mis obsesiones. Yo tengo una norma que es que cuando yo corto el teléfono con alguien, se acabó ese tema. Ah, porque no cortás y decís, mmm, medio flojo, ahora que no me puede contestar. Exacto. A mí me parece horrible. Pero me parece una falta al respecto que te está escuchando. Porque te está escuchando acá. Estamos armando el manual de periodismo de... De mis mañanas. Sí, sí. El manual de instrucciones clarísimo, ¿eh? No, cuando vos cortás, cortás. Porque es horrible para el oyente. Imagínate, ¿entendés? Porque yo, si te invité a mi casa, es como me quedo con la pelota. Te fuiste y soy más vivo porque no estás más. Sí, es competencia, es leal. O sea, es asimétrico. Y muchas veces pasa que vos terminás un reportaje y alguien quedó muy mal parado. Y entonces igual después ya frena eso. Y un montón de oyentes, che, qué paseo le pegá. Es re fácil esa linchada, ¿entendés? Porque... Vale, a la gente le encanta en cualquier cosa. Va a tirar tipo, uff, destrucción total. Lo destrozó. Argumentos por el piso. Lo dejaste con la palabra. Igual ya no me pasa porque saben que no sé. Entonces yo corto es norma. Nunca digo otra cosa cuando corto. Y había dicho, che, medio incómodo. Pero terminé. Dije, bueno, voy a hacer una excepción a una norma que yo tengo. La verdad me quedé... Tuviste que traicionar tus principios ahí. Claro, le dije, es un poco incómodo porque tardé en darme cuenta porque la nota ya se estaba terminando. Además estás mirando el reloj, se estaba terminando el programa. Viste, cuando estás como en una situación... Dije, la verdad que para mí no es cómodo y qué sé yo. Bueno, y después me trituraron igual todo el periodismo opositor. Te hago una pregunta, pensando obviamente en voz alta, ¿eh? Pero... ¿no saltás vos misma a tener que ser garante de una... voy a decir neutralidad, pero no es la palabra que quiero. Vos misma como garante de esas reglas igualitarias de juego, lo que también hace que se te exija eso, cuando podrías, por ejemplo, no hacerte cargo. ¿Qué sé yo? Cafiero salió en tu programa. Dijo, dickhead, cortás. Problema de Cafiero. ¿No hay algo que vos al asumirte como garante de esas condiciones también... No, lo que pasa es que dijeron que yo le había festejado el chiste. Tomaron el recorte nada más. Estaba Romy Escalora, que es humorista, que hace como una moriqueta. Es decir, ¿qué está pasando acá? El canciller está insultando. Y al recorte era, le festejaron el dickhead de Cosso. Y la nata se ofendió, además. ¿La nata se ofendió? Sí, claro. Y entonces... ¿Te llama la nata si se ofende? No, lo dijo al aire. ¡Ah, esto! ¡Claro! Contesta con calibre. La nata, entonces. Sí. No, y yo quería decir que a mí no me era cómodo eso que había pasado, ¿viste? No era una cosa que era cómoda para mí. Y sí, yo no insulto, no pongo mucho adjetivo. Pero ni siquiera lo hago como una restricción. No estoy tan segura de tantas cosas. A mí me admira la seguridad que tiene la gente para opinar. Hoy andan todos haciendo sentencias muy severas, sobre todo. No sé, no tengo tantas certezas como para... ¿Viste? Como que hay algo, el tono de la opinión que está como muy... Tiene como una cosa muy juiciosa, ¿viste? A mí me interesa más entender que... Digo, obvio que tengo opinión. No es que no tenga opinión, y por supuesto, pero... Eso sí, trato de no insultar. Hay ciertas reglas que... Y en la ecuanimidad de los reportajes igual hay algo que también... Estamos hablando del método, mirá. Es como súper método. Pero a veces también, incluso en la mañana de mi programa, no todos los reportajes cumplen la misma función. Entonces, hay reportajes que parece que son reportajes en los que, como no fuiste a fondo, pero son reportajes en los que por ahí hay un hecho que tratás de entender. Y hay reportajes que sí son más de confrontar posiciones. No todos los reportajes tienen el mismo sentido. Pero sí la ecuanimidad en términos de... Digo, de que... De no entrarle mal a alguien porque... De entrada, de... Obviamente, uno... Hay personajes que te caen más simpáticos, uno se predispone mejor, peor, tenés prejuicios. Todos tenemos eso. Nadie está exento de eso. Vos tenés muy claro, porque lo decías antes, o sea que la gente te consume a vos, por supuesto, por información. Hablabas del público de la mañana, hablabas de unas condiciones particulares. Pero cuando uno construye una marca, vos dijiste contrato con los oyentes. Entonces, ¿se está consumiendo tu opinión en algún punto de vista? Re. No, recontra. No, no. Yo opino... Quiero decir, yo obvio que opino. Opino con lo que elijo contar, cómo elijo contarlo, pero no opino con adjetivos. Trato de que mi opinión se construya de una manera argumentativa y tratando de explicar por qué estoy viendo lo que veo y cómo lo veo. Trato de que el adjetivo no sea de la manera de opinar. Y con el límite de también estas advertencias, ¿no? No estar mediado por intereses. O sea, no querés empujar una agenda que sea afín a tu idea preconcebida o a lo que vos querés que quede o a... Bueno, sí cuando elijo ciertos temas. Poner temas que me interesan, si hay desigualdad, temas de género. O sea, hay temas que sí pongo a agenda que por ahí no están en la tapa del diario y que a mí me interesa ser igual. Entonces, lo... ¿Y por qué eso sería distinto que agarrar y si vos estuvieras convencida que determinado porteo político es lo que vos querés que necesita el país, por ejemplo? Bueno, porque entonces ya no puedo tratar ecuánimemente a todos los políticos. Y si mi consumo es la política, o sea, yo lo que me importan son los temas. Después, ¿quién los representa mejor en determinado momento o lo que fuera? Yo quiero una sociedad un poco más igualitaria, con más derechos. Después, ¿cómo llegás ahí? Podés discutirlo. Pero yo sé que quiero un país más diverso, con más derechos, más igualitarios. ¿Y no puede haber ecuanimidad con transparencia de posiciones, por ejemplo? O sea, porque... Sí, hay gente que sí, hay gente que lo logra, pero no es la... No son excluyentes. Ok. Pero el problema es que por lo general no van de la mano. ¿Vos sentís que en general eso o lo ves en el medio? Y lo que pasa es que hay una perversión, digamos, me parece que la parte mala de las redes sociales es que estos consumos de tribu, donde vos tenés ideas preconcebidas y vas a buscar lo que ya sabés que vas a buscar, lo que genera son conductores, periodistas con hinchadas, no con audiencias. Y la hinchada es un problema, porque si no le gusta, te chifla, porque si estás esperando que vos metas la paté de una determinada manera y lo haces de otra manera, te chifla. O sea, ¿vos te preocuparías si hubiese odonelismo? O sea, ¿se agarran y dicen con María a todas partes? Lo que pasa es que siento que es una construcción más de largo plazo. No sé si es largo plazo la palabra, pero no tan... Obvio que sí, que trato de construir un periodismo determinado. Yo sé que me identifico con determinadas cosas, pero si tengo que decir... Por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. Yo estoy bastante en contra de la boleta única. Y sin embargo hay un montón de temas de transparencia, de ONG, que a mí me interesan y que yo apoyo. Entonces es como... Hago mi confesión de parte. No tengo nada más puta y ese debate me pareció siempre una falopeada. O sea, desde que me lo dijeron, desde que me dijeron no, así que... ¿Por qué le importa esto? Pero desconozco, ¿eh? No sé. Bueno, es un sistema que dicen que, claro, que hay una idea que los peronistas y qué sé yo, chorean boletas y le dan al puntero la boleta de la vuelta. Entonces entras al cuarto y que hay un robo de boletas y que eso va en contra del sistema y la transparencia del sistema de votación. Ok. La verdad que es un sistema nuestro que funciona bastante bien. Es cierto que hay que imprimir varios fajos de boletas por partidos, que cuesta plata, etc. Pero cuando hay dudas se abren las urnas, ha habido elecciones muy reñidas que se resuelven, no hay ninguna acusación seria de fraudes. Es un sistema antiguo en el sentido que cuenta boletas, pero que es un sistema que funciona razonablemente bien. Con un sistema proporcional que hace que, digamos, que vos tenés más de, poner, 20 bancas que se eligen en la provincia de Buenos Aires a la Cámara de Diputados, entonces tenés lo que se llaman las listas sábanas. Entonces tenés muchos candidatos que votás por cómo se reparten esas bancas. Entonces, si vos vas a comprimir todo eso en una única boleta, vas a tener como una cartulina nombre, en la que vas a tener solo los primeros dos nombres de cada candidato, y tenés que entrar con una biblioteca y hacer tic. Es una sábana, o sea... Claro, con muchas caritas. Es impracticable. Bueno, hay provincias que lo practican, Córdoba, Santa Fe, pero son en elecciones con menos cantidad de cosas para elegir. A veces es una discusión bastante técnica también, porque hay que ver, la boleta no es la boleta, la boleta tiene que ver con el sistema electoral. Hay sistemas electorales proporcionales, como el que tenemos para el Congreso, y hay sistemas que son por distrito. Entonces elegís uno u otro, o el winner takes all, como se llama. Entonces, vos no podés discutir la boleta sin discutir qué tipo de sistema electoral. O sea, sin discutir qué y cómo lo elegís. No es solo discutir el tamaño de la boleta, y si... No tiene mucho sentido. ¿Qué es lo que están haciendo ahora en el Congreso? Entonces es una especie de trazo gordo en el que van a decir, che, esto es mucho mejor, todo lo demás es el peronismo, que nos roba boletas, y el sistema de los punteros. Y vos hablas con la gente que sabe de esto, y hay un montón de gente que dice, bueno, el sistema nuestro es perfectible, el otro tiene algunas cosas que son mejores. Porque no hay un enorme convencimiento, pero hay una especie de ola, es como una ola... Claro, cuando vos vas, el tema es así. Ahora, el tratamiento del tema es, te quieren chorear otra vez, y el otro... Si te opones, sos pro choreo de boletas, ¿entendés? Entonces no tenés una manera de dar la discusión diciendo, che, es que creo que tengo argumentos legítimos para decir, no estoy segura si esta es la solución. Entonces, pero te corren con la idea de que si te opones, ¿entendés? Vos sos cuca y no sé qué. Vos en este momento sos pro choreo de boletas. Total. En este momento sos... Total. Pero ya me río, en Twitter puse, bueno, ya sé que esto es otra corriente, estoy preparada para lo que viene, quiero decir que no me convence la boleta única. Entonces hay determinados temas que desde ciertos lugares como, tipo, muy costoso dar. No me importa. O sea, llamó un montón de gente a quejarse en la radio cuando dije lo de la boleta única. Llaman como onda, hola, quiero que sepan que no estoy de acuerdo con lo que... Porque la gente está loca también, boludo. O sea, hola, quiero comunicarte, María, que yo te escucho. Y la verdad que estuviste mal acá, ¿eh? Lo que pasa es que ese día yo no fundamenté... Tenían un poco de razón porque fui muy rápido con un tema que toca mucha sensibilidad. Entonces... No lo puedo creer, pero ahí está. Tenían un poco de razón. Esa es la condena. O sea, esa es la jaula del centro. Pero es tipo, llamo... Mira, María, soy Carlos. Estás muy equivocada. Bueno, oh, tiene argumentos. Pero yo lo que necesito por lo menos es decir, che, dame dos segundos. Quizás yo no te convenza. Pero dame dos segundos y escuchá. Pero no se puede vivir así tampoco. No hay... Nunca... No tenés licencia por decir... No me importa tu opinión, Carlos. No me importa. Bueno, a ver si tiene que decir... No me importa, no me importa. Si tengo muchos, Carlos, me quedo pensando que lo comuniqué mal. ¿Entendés? Son un muestrario de Carlos, claro. Para el índice de Carlos se me disparó acá. No, pero también digo, bueno, la próxima vez que hablé de boleta única me voy a tomar unos minutos, ¿entendés? Y voy a tratar de fundamentar un poco mejor mi idea de por qué no me parece una tan buena idea. Lo que pasa es que pararte en cada tema. Tenés que elegir también los tiros. Es que por eso... O sea, no puedo evitar escucharte. Comprendo, ¿eh? Yo quiero comprender tu sistema. Y lo comprendo y al mismo tiempo pienso esto es una tortura. Esto es enloquecedor. No, no lo es. No, no, no. Porque nada es tan serio tampoco, digo. Mirá, otra cosa de mi método es que si me equivoco en algo que me doy cuenta, que me equivoco y me lo marcan, lo digo al aire. Viste que te dicen, no, seguí, 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 ya pasó. Siga, siga. Claro. Llega todo. No, pero para mí no son pavapones. Decís, qué sé yo, la reunión de Alberto Fernández Biden, 29 de junio y era julio. Entonces uno me dice, che, julio. Esa es soft core igual. O sea, cambio. ¿Has tenido cambio de opinión onda como más? Donde Carlos llamó y te dijo, te lo dije, María. No, metí la pata feo. Pero una, cuando se arma la renuncia en masa a la cámpora, viste, después de la carta de Cristina. La carta de Guado, todo el, sí, me acuerdo. Yo le mando un WhatsApp a Guado, formulado de una manera, o sea, como que todos le habían escrito, se quedan en el gobierno y él dice, sí, ponele. Yo le escribo, che, se van del gobierno y él me contesta como, él no se da cuenta que yo le formulo la pregunta de una manera distinta a la que se le habían formulado todos los demás. Le tendiste una trampa. No, yo me lo tendía a mí misma porque anuncié una renuncia de Guado de Pedro que no había sido. Yo le escribo a Guado estando al aire, che, Guado, se van del gobierno, te vas del gobierno y me pone, sí, ponele, fue el interés. De una, es ahora, nos vamos todos. ¿Entendés? Pero si Guado presentó la carta. No, pero era el tema, ¿cuándo fue? Ah, bueno, o cuando renunció, tenés razón. ¿No me digas que lo avisaste antes de la carta? O sea, si de acá sale que todo empezó así, o sea, con una confusión. No, fue cuando ya habían presentado, no me acuerdo, pero fue una situación en la que estaba de las tantas que hemos tenido con Guado, que me voy, que me quedo, que me quedo. Y en ese momento fue tipo así, y yo, viste, me agarró un frío, dije, no puede ser. Dije, bueno, les pido perdón, me acaba de pasar exactamente esto. Pero pará, la secuencia es, Guado, te contesta sí, vos ahí, OK, listo, al aire, acá me dicen, se fue. Claro, pero ahí me lo reproché. Dije, yo tendría que haber hablado con él, no me puedo que haga un mensaje, ¿entendés? Pero era Guado. Tortura de vuelta, castigo. O sea, que has dicho, he fallado a mi código de honor. Me di cuenta que, claro, me di cuenta que me precipité, dije, me llevó el aire, me llevó el vértigo. ¿Y cómo es la repercusión? ¿Es inmediata? O sea, ahí vuelve un mensaje Guado y algo, al toque se activan las alertas. Sí, corté la tanda y volví, dije, che, pido disculpas, me pasó esto. Claro. Pero otro por ahí, ¿entendés? Es como, me parece que parte del código también es, incluso en situación de decir, che, metí la pata, feo, qué sé yo. Bueno, che, me parece que me equivoqué acá. O sea, y quien no también, ¿no? O sea, pifié. Sí, pifié. Y pifié también porque me precipité. No solo pifié porque hubo una confusión, que en todo caso digo, bueno, pero yo me precipité. Dije, no, me apuré, estuve mal. ¿Hay alguien? Vos hablás de Tenenbaum, que sé que aparte escuchan en familia. Este episodio lo van a estar escuchando, seguro. Un beso, sí. Le mandamos un saludo grande. ¿Hay alguien más? Porque vos decís, hablo mucho con él al respecto, ¿no? Nuestra línea. Yo siento que son los Avengers del centro. O sea, ¿hay alguien más que esté en esa jerarquía, que se siente en la mesa como tipo...? No, con Reinaldo hablamos mucho. De hecho, Reinaldo de Siete Cases publicó un compilado, un libro acerca, que es como unas reflexiones sobre el periodismo súper interesante. Y él fue el editor en pandemia. Y hizo una selección súper pidiéndole a periodistas de distinto, digamos, nos pidió a cada uno miradas muy distintas. Fue un editor muy metido. Te metía, digo, en el texto, che, te lo devolvía, qué tal el final, no sé qué. Reinaldo, en realidad, Reinaldo te diría que tiene una mirada todavía más preocupada y obsesiva. ¿En serio? Sí, le preocupa el oficio. Está todo el tiempo pensando sobre cómo, ¿no? El periodismo puro. O sea, él está atormentado en su casa mirando un cráneo del periodismo. No, no, le preocupa. Reflexiona mucho sobre el oficio, Reinaldo. Muchísimo. De hecho, se tomó el trabajo de editar un libro. No sé, editó a cada uno de nosotros. Porque es un trabajo de decir, Reinaldo, de verdad. Por la ciencia. Quiero el... No, le importa. Qué sé yo. Me parece que está pensando bastante. Reinaldo lo piensa mucho. Ernesto y yo es como después nos habla. Lo que pasa es que tenemos un programa juntos en CNN, en castellano. Y, en realidad, hace ya tres, cuatro años que venimos trabajando juntos en televisión. Hicimos Corea del Centro, en Net TV. Y, entonces, tenemos como una cotidianeidad que con Rey no tengo porque no lo veo con tanta frecuencia, digamos. Pero a Ernesto lo veo por laburo todo el tiempo. Ahora hace ya tres, cuatro años. Y, por ejemplo, gente que también has compartido trayectoria todo, pero la nata, lo mencionabas hace un rato. Claro, la nata no está ahí. No está en la liga de lo... O sea, no tiene el carnet de... No, cero. No, no. Ni pretende. Me parece que él no es... No creo que sea un lugar que él valore hoy. Al contrario. Y eso cambió. ¿Hubo un arco de... Vos que lo conociste en distintos momentos. ¿Hubo un arco de personaje ahí? O sea, ¿hubo un tipo... Él creía y, de repente, traiciona sus ideales? ¿O la veía distinto siempre? Bueno, a ver. Hay toda una generación que... Yo, para contarte lo que me pasó a mí. Yo salí de la carrera de ciencia política de la UBA en el año 93. Y el lugar al que todos los periodistas queríamos trabajar en ese momento era Página 12. ¿Por qué? ¿Qué era Página 12? Porque Página 12 había roto el lenguaje del periodismo reverencial hacia el poder. O sea, aunque era el 93, esto había estado muy tomado hasta el surgimiento de Página, digamos, mediados de los 80. Era como ese lenguaje formal del periodismo y una cosa muy reverencial hacia el poder, muy tomado por lo que fue la postdictadura y todo. Y en Página se hablaba de sexualidad, se hablaba de derechos humanos, sobre todo. Se hablaba con cuidado por el lenguaje. Digo, estaba soriano. Digo, había también una cosa del periodismo narrativo, la literatura. Había calidad, había fineza. Había calidad, había irreverencia, había innovación. Había... Página era como fue... Página fue muy influyente sobre todos los diarios. Yo creo que Página en los 90 cambió a los demás diarios también. De hecho, hubo un momento que un grupo grande, relativamente grande, de periodistas de Página, terminamos trabajando en La Nación, que era rarísimo para ese momento. Y Página era, qué sé yo, era el sueño de... Para mí era el sueño de todo periodista en ese momento. Con algo de... Era jugar en primera, era... Bueno, era chiquitito, viste, yo salía... Sí, pero tenías algo que son medio vanguardia entonces, ¿no? Estaban los más picantes, estaban los más locos. Sí, sí, eran como esa mezcla de los... Incluso yo era muy chica y como era un diario muy chiquito, ya me tocaba viajar con Menem y... Pero además, qué sé yo, tenía que pedir el hotel prestado porque viajaba con dos mangos con 50. Era como una escuela divina porque no es que llamabas por teléfono y decías, soy de Clarín y te atendía el ministro, ¿no? Tenía que remar para que te atendieran. Ah, pues tenía esa cosa, esa épica de más equipo chico que la viene peleando más desde abajo que también te hace hacer progresas hermosas. Y además no tenía compromisos, había nacido, digamos, nace sin ningún lazo con la dictadura ni con todo lo que venía antes. Entonces también es un diario... Ah, está, limpio. Sí, e incluso, viste que la de... ¿Cómo se llama la película de los abusos de los curas de Boston? Ah, ¿cómo era? Está Tom Hanks, ¿no? No, el Tano, Mark Ruffalo. La de que ganó un Oscar. Sí, pero... Spotlight. Spotlight. ¿Viste que el tipo que llega... ¿Tom Hanks? Estoy imaginando a Tom Hanks en esa película, ahora me quedé medio obsesionado. Claro que no, ¿eh? Tengo talks con estas cosas. Hijo de puta. No, imaginé un Tom Hanks, no puede ser. Bueno, supongo que así sucede. Cuando haces muchas películas ganadoras de un Oscar con drama y seriedad, aparecés. No, bueno, esa historia cuenta... Pero sí, sí, lo ubico, lo ubico, sí. Cuenta la historia de cómo los curas abusaban niños en Boston, que es una ciudad muy católica de Estados Unidos, y lo que encuentra el tipo es... Viene un director de afuera que no es de Boston, que no está criado ahí, que no tiene lazos con nadie, y viene un periodista y le dice, voy a contar un caso de abuso. Y el tipo le dice, no, vayamos más a fondo. Busca y encuentran que sistemáticamente, cada vez que había un caso de abuso, la iglesia mudaba al cure, mudaba al cure. Y termina contando una historia mucho más grande. Y entonces esa cosa del forastero, el tipo que yo creo que para romper ciertos códigos hace falta que venga alguien de afuera. Y yo creo que Página fue eso, fue como rompió en la post-democracia. Entonces en ese momento era la irreverencia y todo. Y yo llego a Página 12 a trabajar el suplemento cultural con Tomás Eloy Martínez, hacía la lista de los libros más vendidos, tampoco es que, digo, no era pichi total. Y Tomás me dijo, mirá, Tomás era conocido en mi viejo. Me dice, yo a Política no te puedo llevar, necesito alguien que recorra librerías y haga la lista de los libros más vendidos, que era Caminando, además. Vos ya querías Política. Sí, sí, yo estaba terminando Ciencia Política. Me dijo, si sos viva, te vas a ir de ahí, caerás en Política un día. Me dice, yo mientras tanto. Y justo la nata en una época se le había dado por la literatura, y entonces él estaba muy pendiente del suplemento de cultura que estaba pegado a su oficina. Entonces rápidamente como que me pidió unas cosas la nata, qué sé yo, de investigación para... ¿Estaba ahí o sea, era cotidianeidad? Lo tenía, ventana ahí. Yo tenía 23 años, era como tipo llegar a... Y observabas a la nata, que dijiste, estaba en una literatura, ¿qué estaba? ¿Leyendo literatura? Estaba Juan Fon, Rodrigo Fresán, Tomás Eloy Martínez, la nata y en la redacción, qué sé yo, ¿entendés? Pacquini-Durán, ¿entendés? Soriano, que no venían, Berbisky, era como... Yo entraba así, viste, muerta de miedo. ¿Miedo? Había una cosa de... Y sí, Ernesto ya... Ernesto Tenemann, Marcelo Sloto, ellos ya eran como de la camada... Yo soy un poco más chica, no me voy a hacer la pendeja, pero un poco más chica soy. Entonces cuando yo llegué, ellos ya estaban un poco subidos. Ah, ya está bien. Gabriela Cerruti. Mirá. Roman Lech. Claro. Alfredo Zayat. Estaban todos ahí. O sea, claro, eso después, cada uno fue para el lado distinto, explotó, pero... Sí, total. Mirá, qué loco, esa generación es tremenda. Sí, era... Bueno, fue un gran semillero página en ese momento. Entonces, bueno, la nata para avanzar... Entonces, él me dio muchísimas oportunidades, porque él de ahí, tenemos... Te estoy hablando del año 94, Ernesto se va de beca a Stanford, a unas 10 meses a Estados Unidos. Yo casi... Yo no conocía casi ninguno de ellos. Y por este vínculo, la nata me dice, ¿por qué no venís vos a hacer rock and pop en la primera mañana? Nunca había hecho nada, ¿entendés? Y lo suplanté a Ernesto. Y así entré en la radio, suplantando a Ernesto, que se había ido de beca. Yo tenía 24 años y el programa era primero en la mañana de FM. Yo ni idea. Inconsciente total. Estaba Castelo, la nata, Sloto, antes que Pergolini. En el programa anterior, en la rock and pop vieja, en calle Entre Ríos. Te estoy hablando... Me encanta que es como otra generación, pero... No, no, es que estoy fascinado, pero no vi con ninguna de las referencias que me estás diciendo en términos de espacio temprano, es como vio perfecto. O sea, imagino, estoy imaginando lo que vos me vas describiendo. Y después vino el primer día de en la tele, que era la irreverencia, que era la primera vez que había algo de la... O sea, hacíamos el listado de los que viajaban con Menem y nos reíamos. Había como escenarios, como juegos. Había como una cosa donde la política, así como la nata... Yo creo que la nata, digamos, en términos de periodismo, es un editor como fue García, como fue, digo, de los tipos que cambiaron una década a un tiempo del periodismo, en el sentido que cambió el lenguaje de la tele, después hizo esta mezcla de la radio de actualidad en la FM, después llevó a la tele esa misma irreverencia para el periodismo político en la tele. Todos esos son un sello de la nata. Lo que creo... Y yo laburé con él hasta que él volvió a Clarín, hasta que él entró en Clarín, intermitentemente, porque después me fui a La Nación y qué sé yo, fui corresponsal de La Nación en Washington. Y ahí hay una suerte de ruptura, digamos, o sea... Es que yo creo que me parece que esa cosa del contrapoder la perdió. No contra el kirchnerismo, pero terminó siendo, digamos, por un lado, muy tomado en lo personal, incluso por la discusión con el kirchnerismo, y muy poco... Ya no es lo que era del poder en general contra el poder siempre, ¿no? O de la irreverencia frente al poder, o cuál es el poder, en tu caso, ¿no? Y me parece que eso es lo que a mí no me gusta mucho y a él no le gusta lo que hago yo, pero bueno... Es que me parece que si vos, o sea, si tu premisa a la hora de ejercer el periodismo o lo que hagas es de un contrapoder, también hay una narrativa política ahí. O sea, y también te corre, por ejemplo, o a vos, con lo que me has descripto, te tensionaría para lo que vos me decís de tus propios intereses. Vos, en tu retórica, ni siquiera sería contrapoder, que es una... O sea, es lo más parecido a una narración, quizás. Claro, no es tan pretencioso. Sí, claro, yo no siento, pero además, digo, me parece que hay ciertos intereses. Él mismo los contaba y los relataba, pero me parece que hay algo que cuando sos parte de ese poder, o cuando tenés un partido tan tomado, o cuando estás tan muy en contra de algo, esa genialidad que yo creo que él tiene como periodista se ve condicionada. No hay... Y seguramente a él le debe parecer muy tibio lo que hacemos nosotros, o sea, digo, en contraposición... No, estaba pensando, no lo digo en términos de... de tibieza, lo pienso... Lo quiero dividir por otro eje. Creo que hay algo de libertad y restricción. No hay... O capaz estoy equivocado, ¿eh? O es como yo me pienso en ese lugar. ¿No te pasa a veces a vos que tenés ganas de... o mandar algo o alguien a la concha de su madre? O digo, no creo que estés exenta de pasiones. Pasiones tenés. No, re. Estás viendo un partido de fútbol y gritas un gol. No, re. No, pero no es desapasionado, al contrario, ¿eh? Lo que me apasiona es eso. Me apasiona todo, ¿entendés? No, no es que me... No me pueda apasionar solo lo que va en contra de uno. O sea, la pasión es la verdad. La pasión es que... La pasión es que... Sí, o sea, es mirar lo que... Sin condicionamiento, sin tener ganas de que siempre esté mal lo que hace uno y siempre esté bien lo que hace otro, o subestimar lo que uno creo que hace bien o lo que el otro que hace mal, ¿viste? Me parece que ahí se pierde la intensidad del periodismo. Al revés de lo que parece, porque parece que nosotros somos... Que licuamos todo, que todo lo hacemos tibio, ¿entendés? Que no tomamos posición por nada. ¿Qué sé yo? Yo no siento que sea un gran periodismo andar a los gritos o insultando, o qué sé yo. Y me estoy corriendo ahora de la nata solamente. Digo, hay cosas de la nata. Sí, sí, en general. Pero me parece que hay mucho grito también. La nata, digo, todavía trata de hacerlo muchas veces a través de la información. Me parece que hay una versión ahora que prescinde incluso de eso, ¿entendés? Y que va directo al insulto, al nada. Y también hay algo de actoral, ¿no? Esto lo hablé una vez con Reinaldo. Hay algo de lo... De lo performático. Total. ¿Eso te juega a vos? Hay algo de... No, a mí me gusta que el tono sea agradable. Pero vos como persona, ¿hay ego? ¿Soy famosa? ¿Me hice famosa? ¿Llegué? No, evidentemente tengo. Digo, sería una tontería no reconocer que a mí me gusta tener un cierto reconocimiento y qué sé yo. Sobre todo lo que me gusta, y esto es verdad, es poder elegir donde laburo. Yo siento que mi mayor privilegio es elegir. Y elegí un lugar como es la FM, que no te obliga a la polarización de la EM. Siento que... Yo siento que cuanto mejor te va, más obligado estás a ser libre. ¿Cómo? Cuanto mejor te va... Más obligado estás a ser libre. Obligado a ser libre es extrañísimo como idea. Bueno, a no... O sea, yo necesito elegir lugares donde voy a poder ejercer mi laburo con mayor libertad. No donde voy a estar presa de dar como respuesta de audiencia. Un montón de veces nos han ofrecido con Ernesto ir a lugares por ahí de televisión de cable o qué sé yo. Y yo siento que ahí vamos a ir a una carrera en la que... Si perdés libertad, no. Es que terminás... Porque si tenés que dar rating, hoy en día lo que nosotros hacemos no responde a esa lógica. Entonces, si voy a caer en esa lógica, pero puedo elegir hacer un programa que me va bárbaro en una radio como Urbana Play. Digo, mi mayor privilegio es elegir lugares en los que yo estoy cómoda haciendo el trabajo como me gusta hacerlo. Como que yo siento que si no vas cediendo un poquito, bueno, y un rating, entonces traigo a este que mide. Entonces, terminás llevando al que mide. Obvio, yo quiero tener repercusión. Yo quiero que mi programa mida. Pero tengo el privilegio de poder hacer eso en lugares en los que no me veo forzada a hacer cosas que no quiero hacer. Entonces, yo me obligo más. Si me va bien y puedo elegir. ¿Por qué tengo que elegir lugares que por ahí tengan más visibilidad, pero que me hagan hacer algo de lo que no estoy tan convencida? Y lo mismo con la responsabilidad. Yo me siento más obligada a no callarme la boca de algo que me parece o qué sé yo. Porque estoy cómoda, me va bien, tengo laburo, tengo un buen laburo. Bueno, entonces, eso siento que, como que cuanto más anchas tu espalda, la tenés que usar más. Y yo siento que muchas situaciones se dan en las que la gente va como encontrando que esos lugares son cómodos, son visibles, dan plata, esto, lo otro. Pero no lo digo como una genialidad, es mi comodidad también. Otro por ahí me dice, me han dicho, a vos en realidad lo que te pasa es que la tele no te gusta. Y digo, no sé, hay cosas que no me gusta hacer en tele. No sé si no me gusta la tele. Dale, vos no te animás, ¿entendés? Y, no sé, a mí me gusta estar cómoda con lo que hago. Y hay algo, o sea, es muy loco cómo se va, pero se entrecruza un poco comodidad e incomodidad, porque vos me decís, volviéndolo a aquello de lo que se los acusa, ¿no? Tibio, incomodidad, no posicionamiento. La nada, sí. Pero cuando vos hablas, es mi percepción, ¿eh? Pero no escucho a una persona cómoda con su rol, con decir, con eso. Escucho una cosa de mucha exigencia, o sea, de mucho rigor. Pero me encanta, pero lo hago con... No, pero me encanta, ¿eh? Quiero decir, yo ya sé si voy a poner un tuit a favor de la boleta única que me van a liquidar, ¿entendés? ¿Y vos disfrutás ese proceso? No, después salgo. O sea, cuando entro en una discusión que sé que es picante, pongo un tuit y me voy. No me quedo, porque no me quiero condicionar por lo que me dicen. De vuelta. Claro, no quiero escuchar, ¿entendés? Porque digo, no, me voy a roscar, no me quiero roscar. No me quiero roscar. ¿Vos eso, o sea, creés que siempre fuiste así? Me imagino que la respuesta es uno lo va formando, ¿no? Pero, ¿hay algún núcleo de esto? Bueno, vos venís de una casa donde se tenían que revolear ciencia por la cabeza. No tanto, hay una fantasía con eso, con el yojodo que es el apóstrofe, que tiene como una cosa el O'Donnell, ¿viste? Y, pero, corregime, pero tu viejo no es O'Donnell línea fundadora, ¿no es como House O'Donnell, digamos? Mi papá, Guillermo O'Donnell, fue uno de los padres, digamos, como un fundador de la ciencia política argentina, digamos. Él fue abogado y después fue a estudiar a Estados Unidos ciencia política, cuando acá la carrera todavía no existía. Y no se usaba mucho las ciencias sociales, qué sé yo, en ese tiempo, te estoy hablando, fines de la década del 60. Y se convirtió como en un gran teórico del Estado burocrático, las transiciones a la democracia, los tipos de democracia. El día del politólogo hoy es el día de la muerte de mi padre. ¿En serio? Sí. ¡Guau, eso es una locura! Sí, lo votó el Congreso. Está el país celebrando cuando murió tu viejo, es un poco extraño ahora que lo pienso también, ¿no? Es raro, sí. Lo que pasa es que como nació en febrero y murió en noviembre, eligieron noviembre, que era una fecha que se nota más que en febrero, que no hay clases. Buenísimo. Pero, digo, es un tipo cuyos textos se leen en la Facultad de Derecho, de Sociología, de Ciencia Política. Fue un intelectual de ese campo muy importante, mi viejo. Dentro de un mundo, yo lo cargaba, eran cinco, pero en un campo de ese mundo fue un tipo muy relevante, digamos. Pero mi viejo, cuando yo tenía ocho años, se separó de mi mamá, se fue a vivir a Brasil, siempre fue un padre, digamos, no es que corté lazos, pero después fue a vivir a... Yo me crié con mi vieja, digamos, básicamente, que estudió historia, pero que cuando se separó tenía cuatro hijos, 38 años, y empezó a laburar y empezó vendiendo pasajes y hoy tiene una agencia de viajes. ¡Groso, total! Total, sí, re, re. Sí, siempre hubo algo, pero tampoco era una familia de intelectual, tampoco, después vino Pacho, que como ganó notoriedad, que es mi tío, historiador y qué sé yo. Pacho es un personajazo, está en una, Pacho. Sí, yo lo quiero mucho. Está fitness, se suben unos fotones. Es un tipo muy inquieto, ¿viste? Es un tipo que es psiquiatra, que es dramaturgo, que estudió historia y se volvió, digamos, historiador de oficio, que un tipo se puso a pintar como un artista, después le agarró el fitness. Es, o sea, es un creador. Es da Vinci. Sí, es un tipo muy inquieto, muy, muy inquieto. Sí, sí, crea, crea. Muy inquieto, muy inquieto. Entonces, pero tampoco era una familia, digo, tan así, pero sí una familia donde se valoraba la lectura, esto, pero no tanto. No era tan, o sea, no es el fetiche de imaginar la casa O'Donnell, donde se juntan y cada uno trae su libro e intercambian. No, ahora Santiago, mi hermano, que es periodista de labura en Página 12 y nos reunimos, somos cuatro hermanos, comemos con mi vieja todos los sábados en mi casa y se habla de actualidad. Santiago y yo discutimos, charlamos de periodismo, de política, pero no es tanto. ¿Discuten? ¿Hay pica? No, vos sabés que Santiago, es gracioso eso, porque me pasaba mucho, sobre todo en la época del kirchnerismo, que me, tu hermano, qué gran periodista. Yo decía, claro, este, ¿entendés? ¿Cree que yo soy macrismo? Porque depende del momento, ¿entendés? No, tu hermano. Porque hubo un tiempo que Víctor Hugo estaba como muy enganchado con los libros de Santiago y le daba mucha manija, fue muy generoso Víctor Hugo con los libros de Santiago. Entonces había como una idea de que Santiago y yo nos odiábamos. Claro. Sobre todo en el kirchnerismo, después cuando vino el macrismo y yo seguí siendo crítica y todas las cosas se acomodaron de otra manera. Pero sobre todo, además fue difícil, digamos, algunos años de Cristina Kirchner para cierto posicionamiento del periodismo crítico y no opositor, digamos. ¿Pero fue difícil en apreciaciones de terceros o interpersonalmente, vos con tu hermano, por ejemplo? No, yo soy Santiago cero, ahí había el equívoco. No, ahí había un equívoco. Santiago fue un periodista formado en el Washington Post, es un maestro para mí. Santiago, yo respecto de la concepción del periodismo, para mí Santiago es mi maestro en un montón de cosas. Es un tipo que para mí es una referencia reimportante y nos adoramos y si discutimos es por el oficio, pero no por lo que la gente cree que alguna vez pudimos haber discutido. Pero había, no, no, el tiempo, era más difícil. Sí, primero la última etapa de Cristina Kirchner fue brava y después con lo de Macri como que los mismos que antes te mirabas. A mí, muchas de mis hijas se criaban en colegios por ahí muy pro-K, no, pros, no, a favor, suena el pro y el K parecí juntos. Pro-K, divididos así, mitad, mitad. No, 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 medio pro-K, muy kirchnerita. Más pro-K son, sí. Y yo, viste, era como una mirada medio recelosa y qué sé yo. ¿Las juzgaban? Sí, y a mí. Y después vino el macrismo y no, ya me empezaban a mirar como, ah, mirá, sigue siendo crítica. Ok. Che, yo pensé mal de vos y que no sé qué. Qué cosa eso, ¿no? Que a tus hijos les quepa como la misma carga de prejuicio de lo que uno está haciendo. Debe ser una cosa, no sé cómo lo transitaría, te iba a hacer medio rara la cabeza. Sí, eso cuando los maestros se equivocan en su rol, viste, de repente. Pero ni era tan frecuente y eran dos pibas que estaban como muy preparadas para que no les importara mucho. Ahí va. Y ahí no te sale, ahí no se va la neutralidad por la ventana, no agarrás a un maestro y le decís que te pasa, idiota. No, bueno, uno que se zarpó un poco le dije, che, porque... ¿Ah, sí? Sí, yo trabajaba en Continental en esa época y se había enojado con un comentario de Fernando Bravo, que le había parecido muy gorila o no sé qué. Y dice, no, porque Fernando Bravo, y era medio incómoda para mi hija porque laburaba conmigo, no sé qué. Y le digo, che, hace falta que el ejemplo sea el compañero mío de trabajo, está todo bien, pero la nena... Uf, ¿y lo fuiste a apretar? No, no, se lo dije bien. Así le dijiste, no te metas con O'Donnell. No, 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 se lo dije re bien. De hecho, había otros padres más enojados porque la canción de los actos era la de 6, 7, 8, ¿viste? Y había otros padres... Ah, bueno, está... Había otros padres que eran mucho más... Pará, pero el colegio estaba sacado también, entonces. Estaban en una. Estaban en una. Era un colegio, es un colegio muy progre, muy no sé qué. No, yo medio que... Y te digo, mis hijas fueron al Nacional Buenos Aires y viste que hay como una comunidad de padres, todavía por ahí por edad no te diste cuenta, pero hay una comunidad de padres muy activos en Twitter del Buenos Aires y qué sé yo. No los tengo, no. En Twitter no los tengo. En la Ciudad de Buenos Aires es toda una cepa, una corporación intensa. Y yo les prometí que no me iba a meter públicamente. Ah, ¿no creían que seas una mami del Nacional Buenos Aires? Bueno, es que yo creo que hay algo, y lo usé, un par de veces lo habré usado, pero con mucho, creo yo que con mucha autorrestricción. Yo creo que había algo justo de que por ahí otros padres se pueden incomodar con que tu voz es más fuerte o tiene más repercusión que la voz de otro padre, que por ahí, por su oficio, no tiene tantos seguidores en Twitter. Entonces me pareció una cancha desigual. De nuevo. Vuelta, de vuelta, es terrible. No se puede, no se puede hacer nada. Es maniatarse todo el tiempo. Todo el tiempo estás así. No, no, no. Pero es como hacer un ejercicio responsable. Mirá, te voy a dar otro ejemplo, por ejemplo. En Twitter nosotros tenemos muchos seguidores, ¿no? Yo me cuido de no tirarle el camión encima a... No es lo mismo, ¿entendés? No, no, es matar... Vos decís, no le voy a pegar un bazooka a su hormiga. Exacto. O sea, te tratan mal en un... Te va mal en un restaurante barrio. Ojalá lo pasen, ¿entendés? O sea, me parece desproporcionado. Entonces creo que hay un uso de eso que tiene que tener una cierta responsabilidad. Entonces, y mis hijas lo ejercen activamente, te digo. O sea, el tipo, bueno, con esto no te metas, ¿entendés? Claro, te advierten. Bueno, no les quiero generar una incomodidad, ¿entendés? Hay ciertas cosas que cuido. Y entonces, ahora ya no, ahora ya salieron del colegio, qué sé yo. Ya están por su cuenta. Ahora tienen que combatir ellas. Claro, ya dejó de ser mi problema en ese sentido, digo. Claro, clarísimo. Pero ya me hago cargo yo de mis cosas. Perdón, me habías mencionado también a tu hermano como referencia, como figura. Yo estaba tratando de rastrear de dónde venía tu núcleo de ideas periodísticas. No fue en intercambios científicos en tu mesa familiar. Ahora, si estudiaste ciencia política, algo tu viejo tuvo que ver, me imagino. No, recontra. Mi papá, mirá, yo te voy a contar. Yo siempre supe que quería ser periodista porque, qué sé yo, tenía esa cosa medio... Primero quería ser traductora simultánea, tipo de Naciones Unidas, medio Mafalda, ¿entendés? O abogada penalista, después quería diplomacia, después quería algo como... Y el periodismo, claro, la idea, el corresponsal... Yo decía, mirá, ese artículo que me hizo escribir Reinaldo hablaba un poco de eso. Que soy de la generación de periodistas que creyó un poco la fábula del Watergate, que es muy problemática como fábula. Mirá. ¿No? La idea de que dos periodistas que recién empiezan en una redacción descubren tirando del libro. Esto es increíble. ¿A vos te emocionó la narrativa Watergate? Total. O sea, vos en ese momento... ¿Qué edad tenías con Watergate? Y yo soy de 1970 a Watergate, 70... No, 70 y pico, pero son los... ¿Los resabes? Todavía estaba... Sí, sí, yo nací en 1970 a Watergate, 73, estoy diciendo memoria. La narrativa ahí es el periodismo contra el poder más grande. Son dos sorditas, dos periodistas... Es el señor de los anillos, son dos hobbits... Que empiezan con una historia genial, que es una dueña de un diario, el Washington Post, que hereda el Washington Post, viuda, una mina que no la habían preparado para estar a cargo del diario, sino que era su marido, que era un tipo de medios y todo. Y de repente estos periodistas empiezan a hacer tambalear el gobierno de Nixon. El gobierno de Nixon la aprieta, le dice, escúchame, te voy a sacar todas las licencias de radio, qué sé yo. Y la mina, no, yo voy a bancar a mis periodistas, qué sé yo. La verdad, ahí está entonces. Ahí está, ahí está, es eso, es eso. Y los tipos terminan ganándole al Watergate, obligando a Nixon a renunciar, probando que el tipo había espiado ilegalmente a sus opositores. Y justo en el texto que me hace escribir Reinaldo, yo decía, yo soy de esa generación que es un poco... Como que nos vendió una fábula o otra que no existe. Porque esa señora, esa dueña de medios, a la que no le importa nada, está dispuesta a tirar toda su fortuna y que le saquen todas sus estaciones de radio. Bueno, no sé, encontramos un dueño de medios así hoy. La idea de que había un muro entre la redacción y publicidad, y que nunca nada de la publicidad podía interferir. Y ahora tenés a Elon Musk diciendo, me voy a comprar a Twitter para decir lo que se me da la gana. Y ahora esa cosa de que el empresario dueño no puede incidir sobre los contenidos, esas barreras, ninguna de la épica, nada de lo que sostiene la épica del Watergate existe ya. Es como una generación que entramos al periodismo con esa... ¿De qué año hace el Watergate? Ahí va, 1972. Pero bueno, entonces, pero yo estaba medio metida ahí, mi hermano trabajaba en el Washington Post, imagínate. Ah, no, cierra por todos lados, claro. Hermano periodista, Washington Post, Watergate. Yo no había nacido en Estados Unidos, la mitad de mi familia vivía en Estados Unidos, y mi viejo me dice, él muy de Universidad Norteamericana, que tenés que hacer unos años formativos, el periodismo es un oficio. Yo me iba a anotar en comunicación. Y mi viejo me dice, mirá, anotate en corte y confección si querés, medio despectivo con el corte y confección, y mi viejo no era machista. Pero no hagas comunicación. Hacé historia, sociología, economía, ciencia política. No pierdas el tiempo haciendo comunicación. Formate algo. Y ahí vino el Edipo y dice, ciencia política. Mis compañeros no me creían que yo no quería ser politóloga, que quería ser periodista. Y por eso elegí... ¿Qué me habías preguntado? Me perdí, pero bueno. No, no, no. No hay posibilidad de perderse. No hay tramo. Ok. No, no. Pero esto venía hilado con algo. Pero fue así que terminé estudiando ciencia política, pero sabiendo que quería ser periodista. Y con este... No, lo que te había preguntado era el origen, el núcleo. Y el núcleo, esa última célula tiene un estímulo emocional, narrativo ahí con esa épica yankee. Claro, vos naciste ahí, aparte. Yo nací... Claro, después me nacionalicé a Argentina, pero nací cuando mi viejo estaba haciendo su doctorado en Estados Unidos. Casualmente, o sea, una familia... Yo soy la cuarta y se habían ido con una beca de estudiantes a Estados Unidos y después papás, sí, con el tiempo se radicó en Estados Unidos. Eso también a la hora de pensar... Es un tema muy en boga, pero pensar en el presente, pensar en la proyección de las personas. Vos pudiendo elegir Estados Unidos para laburar y desarrollarte, elegiste acá. Sí, toda la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo me radiqué tres años como corresponsal de la nación. Tenía 28 años y cuando me quedé embarazada pedí volver a Argentina porque yo quería criar a mis hijas acá. Tenía la sociedad norteamericana para lo que es criar pibes y todo, lejos de las familias, con familias, no me gusta nada. Me gusta mucho más estar acá. Y yo me siento cómoda acá, me amo a Argentina, me parece... Hay cosas de la cultura norteamericana que obviamente me gustan, acá es menos, acá es más difícil rescatar cosas de la cultura norteamericana. Pero así todo, quiero decir, o de la cultura actual de lo que está pasando en Estados Unidos. Pero no, no, a mí amo a este país, me encanta. Con todo lo que tiene, con lo que sufrimos y todo, criaría mil veces mis hijas acá antes que en Estados Unidos. Bueno, vos también en tu trabajo, en tus libros, tenés una inquietud histórica enorme. ¿Hay algo también que te quiero preguntar? A ver, vos que sabes tanto de... Porque... No, bueno, porque... No, pero en serio te digo. Mirá, vos te iba a consultar, ¿no? Usando todo lo que ya hablamos, ¿no? La búsqueda de la verdad, ese núcleo de ideas, la imposición de restricción en aras de tu propia libertad. Es súper interesante eso. Vos, tus temáticas sobre las cuales escribís son casi indefectiblemente peronistas. O sea, escribís sobre cosas del peronismo. Pero fue una evolución, porque fue así, mirá, cuando yo entré a Página 12 estaba Tomás Eloy Martínez. Sí. Tomás Eloy me dice, en un momento él dirigía una colección y me dice, ¿por qué no escribís un libro sobre peronismo? Le digo, es que Tomás, no sé qué contar. El peronismo, le digo, era el tiempo de... 2004 era. Era un peronismo muy disgregado, ¿entendés? Le digo, mirá, hay caudillos, hay gobernadores provincias. Le digo, para mí lo que más me interesa es los intendentes del conurbano. Porque nos la pasábamos en la redacción diciendo el aparato de la provincia. Yo escribí mil veces el aparato. Y en el 2003, cuando Néstor Kirchner es candidato a la presidencia, se da la casualidad que tres candidatos a la presidencia le ofrecen la vicepresidencia a Balestrini, que era el intendente de La Matanza. Porque se había modificado la constitución, entonces ya el país era distrito único y el peso de la provincia de Buenos Aires se agigantó cuando se elimina el colegio electoral. Entonces, pasa a ser el intendente... Entonces, yo digo, ¿qué tiene el intendente de La Matanza? Que lo quieren Menem, Rodríguez Sá y Kirchner de candidato a vice. O sea, caí... Y yo estaba en La Nación y empecé a irme al conurbano. Mi jefe de ese momento creía que yo perdía el tiempo. Porque era tipo... ¿Entendés? Porque, claro, me iba todo el día. Viste esa cosa de algunos jefes que si no te ven en la redacción piensan que no están trabajando. Y entonces, yo había vuelto de la corresponsalía para tener a mi hija. Y ahí me empezó a interesar. Y dije, bueno, le digo a Tomás, a mí me interesan los intendentes de Conurbano. Y si hago unas crónicas para contar los distintos municipios y cómo funciona. Siempre me interesó el financiamiento de los partidos políticos. Entonces, escribí un poco sobre, digamos, cruzado una cosa medio territorial de los intendentes de Conurbano con el financiamiento. Hay una búsqueda de Watergate ahí, ¿eh? La relación narrativa, hay algo de poder, opacidad y el... Sí, sí. ...prevista que va. Porque me interesaba mucho el financiamiento de la política. Y después seguí con el tema de propaganda acá, que hablaba acerca de la publicidad oficial, los auspicios y qué sé yo, que fue mi segundo libro. Y en el tercer libro pegué un vuelco, que es cuando yo quería hacer un libro sobre... que contara cómo poner plata en política tenía consecuencias. O sea, ¿qué obtenías a cambio? ¿Qué sentido tiene financiar la política? Entonces, si sos una farmacéutica, que no querés que modifiquen la ley de medicamentos, por decir algo. Y entonces fui a buscar una de las historias del periodismo, que era que los montoneros habían puesto plata en la campaña de Menem, porque Menem era, de los dos candidatos, el que prometía el indulto. Y entonces, cuando lo voy a ver a un dirigente montonero, me digo, ¿pero esa plata de dónde venía? Los dos palos que ponen en la campaña de Menem. Me dice, ¿el secuestro de los bornes? Digo, ¿cómo? ¿Desde qué año? Digo, ¿el secuestro de los bornes han sido 74, 75? Acá estamos, 85, 86. Entonces me dice, no, bueno, estaba en Cuba. Bueno, y yo digo, ¿y cuánto tiempo los tuvieron secuestrados? Me dice, no, como nueve, diez meses. Digo, ¿y cuánto pagaron? 60 millones de dólares. Digo, ¿qué? Entonces yo digo, esta historia es buenísima. La historia del secuestro de los bornes. Entonces yo me metí con el secuestro de los bornes, y digo mucho porque hay mucha literatura de los años 70. No había nada que yo quisiera contar sobre los 70, o nadie con quien yo quisiera discutir sobre los años 70. Lo que me pareció es que había una historia, que hay historias extraordinarias. Anteriores al 76, ¿no? Que lo que pasó fue que vino el golpe, el horror de la dictadura, y qué sé yo. Y que hubo todo un periodo anterior a eso que quedó medio inexplorado. Y entonces ese fue como un desvío. Como yo venía mirando peronismo, plata, política, y después caí en los 70. Claro. O sea, vos dijiste que hay un historión. Sí, un historión. Pero igual después sí, porque vos después escribís de Aramburu también. Sí, sí, total. Después ya me encantó. Bueno, pero ahí también, o sea, ahí hay algo, porque yo te digo, tomando toda tu narrativa, vos no escribís los locos, locos años de De la Rúa. O sea, ¿qué es eso? ¿Es más interesante el peronismo? Bueno, seguramente sí. Estoy pensando alguna historia que le pueda compartir. Digo, qué sé yo, Alfonsín es una historia muy interesante, si uno tuviese que contar, ¿no? Me parece que De la Rúa es un personaje chiquito, históricamente hablando. Alfonsín por ahí es un personaje mucho más rico como personaje para explorar. Lo que me gustó de Aramburu, en realidad, después, es que a mí me encantan las historias incómodas, ¿entendés? O sea, que todavía no estemos de acuerdo si es un asesinato o una justicia. Esa incomodidad del peronismo para designar el crimen de Aramburu. Porque hay toda una historia respecto de, digamos, de 15 años de proscripción del peronismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese, porque yo contaba en el libro que cuando voy a La Recoleta, me encuentro con un guía que, nada, arranca la visita en la tumba de Eva, que es la más visitada de La Recoleta, y en un momento pasa por la de Aramburu y dice, bueno, este es un despelote. Yo trato de seguirla de largo porque cuando freno en esta tumba me meto en problemas, ¿no? Porque era, si digo que fue el que le dio el golpe a Perón, que se llevó el cadáver de Eva, el que prohibió al peronismo, el que asesinó a Valle, etcétera, etcétera. Entonces me dicen, bueno, pero a este después lo agarraron los montoneros 15 años más tarde, lo sacaron de la casa, lo mataron, vinieron y le robaron el cadáver, además de acá La Recoleta. Entonces dice, siempre alguien que queda disconforme. Y dice, entonces yo esta tumba me la salteo. Yo dije, esta es la tumba que yo quiero contar. ¿Entendés? La tumba que es incómoda, ¿entendés? Y ¿por qué es incómoda? ¿Qué es lo que está acá dando vueltas que es tan incómodo? Y ahí caí en Aramburu, en el libro de Aramburu. Bueno, es como todo, es como si fuese una afrenta simbólica a tu marco teórico. O sea, porque es un desafío. Es como cuento esto que está tan mediado de pasiones y como lo someto a mi prisma. O sea, ¿cómo soy ecuánime con esto? Total. Y me pasó que, por ejemplo, por darte un ejemplo, digo, El Cuervo de la Roca, que para un montón de gente yo represento el gorilismo máximo, ¿entendés? Que no soy. Y me dice, che, qué bueno el libro, ¿entendés? Y decís, bueno, buenísimo, porque es un tema incómodo. Y eso ahí a vos, ese es un máximo galardón, ¿no? O sea, vos tenés un re gorila y un... Que igual te dicen, me pasó, que me dicen con Born, che, se escucha mucho la voz de Jorge Born, pero qué bien el libro, ¿entendés? Y sí, claro, eso me encanta. Y digo, bueno, y por ejemplo, La Cámpora, pero me pasó, pero es una discusión que no quisieron dar. Digo, ¿por qué te llamás La Cámpora? ¿Qué quiere decir llamarte La Cámpora? ¿Sos lealtad o sos el movimiento izquierda del peronismo? O sea, ¿cuánto de la reivindicación de lo que era la tendencia es llamarte La Cámpora? ¿Vos te llamás La Cámpora solo porque Cámpora fue leal? Yo creo que no es cierto. ¿Vos qué creés? Bueno, que hay una reivindicación de la tendencia. O sea, que no es solo una institucionalidad del tipo que fue leal, se bajó cuando se tenía que bajar y se ordenó, sino que es un recorrido histórico. Y sí. ¿Tuviste la oportunidad de hablarlo? Sí, traté, se lo pregunté en televisión, pero no me funcionó mucho. ¿No? ¿Por qué? Porque me dijo que era la lealtad. Digo, lealtad. Siguiente pregunta. Claro. Muy bien. Y no creo, porque me parece que la lealtad a cualquier causa, ¿qué es la lealtad al tercer perón? ¿Es la lealtad al perón que vuelve con Isabel y con López Rega? No te cierra. A vos sí. ¿Puede ser? Sí, vos decís que sí. Que se llaman la cámpora por la lealtad. Que lo que representa, lo que realmente valora es la lealtad, la figura. Cuando vos decís cámpora, ¿qué es lo que estás rescatando de cámpora? Mirá, yo creo que, o sea, la fácil sería patear la pelota afuera, decir depende, decir hay algunos y hay otros, ¿no? O sea, pero yo sí creo, sobre todo como militante contemporáneo a muchos de ellos, quizás no, ni en pedo contemporáneo en las cabezas, pero sí a muchos pibes que se sumaban. Y como bien decís vos, ¿no? La historia argentina tiene esta cosa de discusión permanente, ¿viste? Que no hay resolución sobre hechos, no hay resolución sobre rosas. O sea, hay la gente que justo dice sobre rosas, ponele, y así de todo. Pero yo creo que hubo de la organización, de la cámpora, una recolección fuerte al respecto de, como si fuese una visión autocrítica de haber sido echados de la plaza, por ejemplo, si existiera eso. Porque yo me acuerdo que las discusiones más por izquierda, que se le daban en esa época, estoy hablando tiempos de kinerismo en poder, desde la izquierda se los tensionaba justamente por haber perdido, ¿no? Esa rebeldía, o sea, lo que sea. Y recuerdo muchas veces discutiendo con compañeros que la reconstrucción justamente no era, no, no, acá está vivo esta cosa, esta irreverencia total, sino, no, vive su legado, pero con los aprendizajes de nuestro periodo histórico y del presente. Y medio que, en algún punto, cámpora sintetizaba simbólicamente todo eso. Porque era el legado o la posibilidad juvenil de irrupción en la política, ordenada. O sea, sabiendo... Subordinada. Ordenada. Sí. Ordenada, porque creo que subordinada capaz tiene una carga peyorativa que... No, 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 no lo digo... No, no, lo decía por la echada de la plaza, ¿no? No peyorativa, al contrario. Ordenada desde entender que la midieron mal, que se zarparon, que había una cosa de que quizás... Creo que cámpora permite ser un significante lo suficientemente flexible para hacer un poco las dos cosas, pero con una preponderancia fuerte de... Entendimos que lo ordenamos, ¿eh? Entendimos que lo ordenamos, pero hay una ambigüedad respecto de la guerrilla. Puede ser. Que no digo que esté mal, quiero decir, hay una ambigüedad respecto del uso de la violencia en aquel contexto. Una ambigüedad consciente, como diciendo... Y esto que está abierto, y bueno, lo tenemos acá. Y sí. ¿Y nunca pudiste hablar con ellos? Sí. ¿Ahora está en moda el off? No, ya pasó. Me parece que la discusión... A mí me interesa, pero quiero decir, como me interesa también, digo, me interesa... Por eso Aramburo es interesante también, ¿me entendés? Porque digo, bueno, está bien, lo mataron 15 años después, llegaron un grupo de 5 pibes de 20 y pico de años, tocaron el timbre, se lo llevaron a una quinta, en Timote, y lo fusilaron en un sótano. Locura. Y, claro, pero para una generación entera eso fue un alivio, porque hacía 15 años que no podían ni mencionar a Perón, ni a Eva, ni cantar la marcha. Justicia. Bueno, esa sensación, de hecho, eso transformó a Montoneros en lo que era. Nunca Perón condenó a ese crimen. Y sobre eso se construye Montoneros, que era un grupo muy minoritario, en los líderes de una resistencia que venía de mucho antes, y de fuerzas que eran más masivas y que llevaban más tiempo, con mayor inserción territorial incluso, ¿no? No, a mí me parece que esas incomodidades están buenas. Ahora, viste que es loco, porque hay como un debate histórico que cada tanto... Hoy justo hablaba con Ernesto de eso, mirá. Yo le decía, mirá, debemos tener cierta edad, porque apareció, viste, Macri cuando dice, no, Yrigoyen es el origen del populismo, y Morales se volvió loco, ¿entendés? Y un poco de razón tiene en volverse loco, me parece, Morales, ¿no? Donde Macri hace su construcción de los males de la Argentina son Yrigoyen, Perón... No, es que Macri tiene un dominio narrativo y una plasticidad narrativa admirable. O sea, el tipo tiene una gran reconstrucción de la narrativa histórica. Pero cada vez más, porque primero el problema era 70 años atrás, con lo cual lo que jodió al país fue el peronismo, el populismo, listo. No la dictadura, no los golpes militares, o sea, el punto de quiebre arranca en el 70, que era el mejor momento de desarrollo industrial de Argentina, a mí no importa. No, él dice en los 50, digamos, se come los, digamos, el 70 y pico, que económicamente era el momento de mejor distribución, todo en la Argentina. Entonces él dice, bueno, lo que jode al país son 70 años de peronismo, y ahora va un poquito más para atrás. Dice, no, el origen del problema es el populismo radical de Hipólito Yrigoyen. Se dio cuenta ahora, en estos meses, como que dijo, no. No, claro, viene antes el populismo, porque el populismo se ha vuelto una... Entonces, de verdad que todo lo que tenés para decir, golpe mediante, etc., es que el problema viene Yrigoyen, que son los dos que ampliaron derecho. O sea, con Yrigoyen viene el voto popular, no votábamos las mujeres, mal llamado voto universal, pero digo, viene Yrigoyen, después viene Perón, incorpora las clases populares, y los puntos de siembra de los males... Son esos atrevimientos. Son esos, ¿no? Entonces, y ahí aparece Gerardo Morales y decís, che, están locos, con Yrigoyen no. Con Yrigoyen. Pizarro es todo. O sea, las discusiones, mi límite es Yrigoyen. Viste, se volvió loco, pero un poco de razón tiene, porque yo creo que ahí es una discusión en la que decís, bueno, es fuerzas democráticas versus fuerzas antidemocráticas. Claro, es que el eje lo está planteando hoy. Si el problema de verdad son todos esos procesos... Son las fuerzas democráticas. El problema es la democracia. Tu camino es muy finito ahí del planteo que estás haciendo en esta derechización del debate público que estamos asistiendo. Bueno, eso debe ser una enorme dificultad también, porque, o sea, sostener ecuanimidad en un mundo que se polariza o se tensiona, ¿no? Sí. Vos lo vivís como un desafío. No, dicho de otra forma más sencilla, ¿no se te corre el centro? Está corrido, claro. ¿Y a vos te corres con ese centro también? No, trato de seguir siendo lo que soy, pero suena a una cosa... Es lo que me sale, no es que, oh, ¿entendés? Tocas un esfuerzo enorme. Pero me sorprendo, me parece que nos vamos corriendo y ya, viste, estamos discutiendo si vender órganos. Entonces, bueno, qué problema en el que estamos, ¿no? Siento que hay como un corrimiento que hace que cosas que no podían ser dichas porque eran demasiado políticamente incorrectas se habilitan, ¿no? Y eso es doloroso también, ¿no? En un punto. Hemos degradado el debate a ese nivel también. Vos lo ves como eso, como, como... Bueno, lo dijiste, degradación. Sí. Digo, también tampoco hay que morir con la corrección política, ¿eh? Me parece que también a veces la corrección política anula el debate, que no es bueno. Bueno, es que yo... De vuelta, ¿viste? Me pasa... No quiero hacer un argumento del debate público como que el paralelismo sería... Las restricciones del debate tenían la pollerita muy corta, ¿viste? No quiero justificar porque también es complejo. Pero sí me parece que hay algo de la comodidad discursiva en reposar en lo políticamente correcto e incorrecto como tipo, ok, ok, esto ya está garantizado, estos temas están bloqueados, de esto sí se puede hablar. que yo creo que paradójicamente ha hecho mucho por la irrupción de los discursos más extremos. Porque justamente hay algunas cosas que por el mero hecho de sostenerlas para mantener tu mundo cohesivo y ordenado has negado... Y la cancelación incluso de cualquier discurso mínimamente disonante, es insoportable. Exacto. Viste que Pablo Stefanoni es un politólogo que es muy piola, que escribió un libro que se llama Cuando la rebelión se volvió derecha. Sí. Y es un poco esto de lo que estamos hablando, ¿no? Como que lo rebelde, lo disruptivo hoy viene de ese lado, porque el otro está como que lo políticamente correcto es lo establecido. Es que se volvió conservadora. Lo woke en Estados Unidos, Exacto, el woke. O sea, se volvió conservadora justamente porque en algún punto siento que... Voy a hacer una cita a Batman, como es habitual en este formato, de la tercera parte, ni siquiera me gusta mucho la tercera Nolan, pero es como si el progresismo en la victoria lo hubiera derrotado en algún punto. Porque yo siento que se achancharon o incluso incluyéndome, si hablamos de una lógica de ampliar derechos, nos achanchamos. Es como que vos dijiste, bueno, el mundo funciona así y va a ser con estas reglas. De esto no se habla. Cuando viene alguien que plantea una barbaridad, pretendemos que el tema se autocancele por propio tópico, ¿viste? Como... Total, pero además... De esto no se habla. Digo, por ejemplo, para darte un ejemplo, cuando... A mí no me pareció lógico que en Europa se prohibiera la cadena Sputnik. ¿Entendés? Digo, sí, es una cosa de propaganda rusa, sí. Entonces, ¿la prohíbo? ¿Por qué? Digo, está bien, yo puedo decir, che, yo entrevisto a una persona de Sputnik y esto es un medio oficial de un país donde no hay libre de prensa en este momento. pero la prohibición es un problema porque salta igual, ¿no? Tengo una pregunta, tengo un gran tópico. ¿Qué pensás del bloqueo a Trump en Twitter? Qué difícil, ¿no? Ahí yo creo que hay una excepción, una salvedad que es la siguiente. Hay vidas en juego, o sea, en el momento del Capitolio en el cual están por quemar todo desconociendo un resultado legítimo y democrático, si la herramienta sirve para incendiar, yo creo que tenés que poder apagar. Es como un disyuntor. ¿Y quién tiene el botón? Claro, eso es un problema, eso es un problema. ¿Quién tiene el botón del disyuntor? Pero cuando hay vidas de por medio, yo creo que hay un disyuntor que tenés que tener. Porque esta idea de que las redes sociales no son responsables de nada, bueno, eso ya está en cuestión, ¿no? Porque no es que son medio intercambio libre, sino que ahí pasan cosas, hay algoritmos, hay plata, etcétera, etcétera, lo cual viene de la mano de responsabilidad porque ahí hay un contenido. Pero es difícil, es un camino muy complicado cuando vos ponés el sello de información no verificada. Bueno, ¿quién tiene el sello de que es información verificada y que no, pero creo que que así como en algún momento hubo el debate con el nazismo en Alemania y qué sé yo, por ahí el límite es la vida, la vacuna, la violencia, cuando hay vida de por medio me parece que es un problema. Digo yo que estoy a favor de la legalización del aborto. Como para meter todos a ver qué pasa. Claro. No, es que estoy pensando porque yo siempre, mira, incluso hasta no tengo drama hasta en argumentarlo en un lugar más incluso emocional. Yo soy un convencido de hecho de que el conocimiento, las opiniones son primero intuitivas y después racionalizadas. O sea, a mí me parece yo veo algo y primero estoy a favor o en contra o me parece un error o lo que sea y después pienso por qué. Y creo que siempre es así. Para mí el bloqueo a Trump es como la expresión más cabal de lidiar mal con algo. O sea, siento que es la siembra perfecta de todo aquello que después se van a rasgar las vestiduras por lo que provocaron. ¿Viste? Me parece un error. Me parece un error. Vos me decís hay vidas en juego. Inmediatamente pienso muchas veces hay vidas en juego con un montón de temas. Justamente estos temas son complejos porque una y otra vez hay vidas en juego. ¿Viste? Y siento que si vos te metés a regular y vos te metés a aprobado o desaprobado bueno, legitimás la herramienta aprobatoria o desaprobatoria que en cambio si no lo haces si vos decís la regla del juego son estas úsese la plataforma llega hasta acá. ¿Sabes qué? Es muy parecido. Pero la plataforma no es neutra. La plataforma tiene un algoritmo. Entonces la idea de que la plataforma las cosas simplemente ocurren no es cierta. Bueno, la discusión está ahí quizás entonces. Y ahí es donde ahí es donde empieza la responsabilidad de la plataforma porque no es cierto que ahí todo ocurre libremente. No es una plaza pública en que las cosas ocurren porque sí. Las cosas ocurren direccionadas de una manera determinada en función de un mecanismo que maneja alguien que no nos dice cómo lo maneja. ¿No? Entonces ahí banco. La discusión es bueno, la discusión es who watches the watchman. Perdón, estoy en ese nerdo últimamente. Pero es quién tiene el disyuntor. Quién maneja quién tiene el botón. Es muy loco. Igual es circular esto porque vos me remite a lo que decías antes con el dickhead de lo de Cafiero. Porque hay algo que es yo tengo el sistema institucional visto. Yo tengo mis reglas corto la conversación no puedo comentar lo que esto que lo otro. No sé si le es capaz a cierta injusticia en el manejo. No sé si hay un sistema Obvio que no, obvio que no le es capaz. Porque cuál sería un Twitter de la ONU siento que funcionaría como el orto ¿entendés? No, no, no. No le creo nada. No, no. De hecho digo nada. Yo trato de tener opiniones diversas de escuchar opiniones diversas. A mí me sería un plomo escuchar solo al que piensa como yo. Trato de que eso no me pase. Trato de que eso no me pase porque me aburro enormemente. Me encanta más escuchar al que piensa distinto. De hecho, cada tanto escucho un medio y otro pero más como tipo para mí es como una incursión antropológica ¿entendés? ¿En dónde? A los extremos. Por ahí me pongo un rato en algunos que gritan de un lado y los que gritan del otro. digo, ¿qué están? Digo, mira, qué loco, ¿viste? Pero trato, para tratar de ver qué dicen, qué están diciendo y qué sé yo, pero es más un interés como de curiosidad que de otra cosa. Pero lo que quiero decir, en cuanto a los entrevistados sí me interesa escuchar cosas diversas. Trato de... Con un límite o no. ¿Ves? Esas cosas también discutimos a veces con Ernesto. Yo no sé si cualquiera, ¿entendés? Te lo preguntás con mi ley, por ejemplo, para ponerte un ejemplo. ¿Qué haces con mi ley como entrevistado? ¿Le hacés una nota? ¿Le hacés una nota? Bueno, yo lo haría. O sea, yo acá lo haría 100%, pero porque mi prisma tiene que ver con en algún punto aceptar mis limitaciones, ¿no? A saber que no... A mí me da risa... No soy dueño de la verdad. No, no. Aceptar las limitaciones en cuanto a cierta pretensión... A mí me da risa muchas veces cuando viene alguien acá y la gente te dice... Estás legitimando, ¿no? Mirá cómo lo... Y yo digo, hermano, o sea, es una opinión, ¿no? Pero el mundo no precisa de vos mirándolo para que sea real, ¿entendés? O sea, mi ley existe más allá de tu retuit. Pero más sacó casi el 20% de los votos en la ciudad. No, yo lo entrevisté, ¿eh? Yo lo entrevisté... No, es que por eso te digo, desde mi lugar es como lo que sí yo, quizás a diferencia del recorrido que haces vos, yo siento a veces que tengo como la... Siento que vengo del margen opuesto, ¿viste? Porque yo tengo también la capacidad como de hablar de gente de distintos palos y tener ese aura como de ah, me escuchan, qué sé yo, pero lo hago al revés. O sea, yo en vez de no posicionarme, creo que me posposiciono. O sea, yo de posicionarme de todo, termino también en algo que creo que en última instancia se respeta. Porque yo no tengo duda que si mi ley algún día viene acá, que espero que lo haga, no vamos a estar de acuerdo. Pero ella lo sabe. Y entonces, qué mejor que agarrar y decir que no la vean, pero ni cuadrada. Además es astuto. Por ejemplo, cuando sale conmigo con Ernesto parece que se tomó ocho tranquilizantes. ¿Ah, sí? Sí, no grita, no es otro, es una persona serena, que habla pausado, no insulta, no usa el mismo tono para nada. Y entonces quizás no será él más pausado y hay cierta legitimidad en esto de que todo el tiempo o lo están sacando o lo quieren hacer ver. Sí, lo que pasa, yo lo que, el único punto en el que trato de ser honesta conmigo y no siempre, obviamente uno realmente es del todo así, es lo llevo porque hago ese rating, o sea, lo que yo no quiero es llevar a mi ley para que grite para que haga rating, sino tratar de ver che, este tipo es un fenómeno, vale la pena, es interesante porque es un surgimiento que corrió a la derecha todo el escenario político y está generando la gran discusión en Juntos por el Cambio. ¿Quién es este tipo? Escuchémoslo. Entonces, eso sí me interesa, lo que no quiero es, lo que me parece que ocurre muchas veces son estos tipos que van porque genera rating, no porque quiero ver si entiendo la lógica, si trato de entenderla, es un tipo que me garantiza rating, entonces dale que va, esa situación de casero, que yo terminé escribiendo un tuit que decía, finalmente ni a casero le hizo bien lo que él hace, ¿entendés? Termina en una especie de loop donde le piden tanto que se saque que termina sacándose. Entonces, lo que digo es, bueno, tratar de que no sea porque yo quiero que me dé un rating o que me dé un título, obvio que quiero un título, quiero repercusión, mi laburo a tener repercusión, quiero tener audiencia, pero que no sea esa mi búsqueda, digamos, con él. O sea, vos decís, eso no puede ser la finalidad, no puede ser el norte, no puede ser lo que está marcando la brújula porque terminás en cualquier lado. Claro, y lo traigo porque sí, digo, cuántas veces, mi ley es una especie de, digo, los programas, hay ciertos tipos de personajes que miden en unos programas, hay ciertos tipos de personajes que miden en otros programas. Cuando vos tratás de cruzarlos, el rating te baja. Entonces es un desaliento. Eso, perdón, quiero hacer una breve reivindicación autochivo en nuestro formato. Eso es literalmente la búsqueda que hacemos acá. Anti-algoritmo, o sea, agarrar y decir, vamos a tratar, y no es fácil, no es fácil porque yo creo que hay mucho cagazo, hay mucha cosa de que esto es una trampa. Yo no sé si se está tan sobreacostumbrado a la imposibilidad de plantear realmente una conversación, poner idea, verla diferente o lo que sea, que la primera reacción siempre, acá es mucho más fácil que venga alguien peronista o del palo y justamente una dificultad que tenemos acá, te lo digo así, blanqueo como producción con todo lo que hable al aire, una dificultad que tenemos es, dale, vamos a ver si podemos compensar un poquito, pero porque uno está intentando del otro lado y no, 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 ¿viste? Es una conversación súper amable, digamos. Muchas gracias, María, es una conversación súper amable. sí. No, bueno, pero si uno tuviese, bueno, Pergolini por ahí vino, ¿no? Sí, han venido, vino Franquito Rinaldi, vino Pergolini, vino Carlito Maslatón, o sea, han venido, pero no te voy a negar que los que vienen también vienen a, hay algo de eso, de lo punk, tiene que venir a... Yo me la banco. No, a mí me ha pasado con ministros que me dicen, no, yo salgo con vos, no, la cantidad que no quieren salir con vos, como sacando chapa de tipo, me la banco, es tipo, tampoco es tan difícil. Ah, vení a hablar. Claro, pero la idea de, es que eso genera ámbitos de mucha, a ver, los incentivos son los peores para los dos, para el entrevistado y para el entrevistador. El entrevistado tiene lugares donde llevársela bastante gratis. ¿Para qué va a ir a pasar un momento difícil? Ahí va. Salvo gente que es inteligente o que tiene un regodeo de otra manera que decir, che, yo me la banco. Sí, sí, quiero ir ahí, voy, bailo. O alguien que diga genuinamente, che, ¿para qué le voy a hablar siempre a los que ya me escuchen y están de acuerdo conmigo? ¿Por qué no trato de ir a uno que, si le hablo siempre a los míos, me va a costar que me escuchen otros? En eso me parece que la reta es bastante astuto, ¿no? Por lo que fuera, algunos dirán, porque todos lo tratan bien, no importa, especulen lo que quieren, pero me parece que va y viene, se siente donde se tiene que sentar, ¿no? Hace poco me dio la reta, o vos decís que, o sea, la reta, de lo que se lo cuesta, ¿a vos no te...? No hemos probado, ni se me ocurrió la reta, no sé qué pensaría, ¿por qué no? No sé. Yo creo que vendría. ¿Vendría la reta? Re. Mirá. Por el tipo de construcción que hace, me parece. Lo tengo asociado como, obviamente, muy blindado, o sea que no se puede hablar de él en los medios, en muchísimo medio, porque al toque es tipo, che, la reta no. ¿Vos crees que no? No digo que no pasen ciertos medios, lo que te digo es que se lo puede entrevistar en medios en los que no está protegido y yo... Y el chon va. Sí. Por ahí, los medios que debieran ser más, este, más severos con él son aquellos en los que tiene la protección donde más le sirve y aquellos donde no necesita protección porque va a cancha inclinada. No tengo idea, pero... Sí, pero lo que digo, me parece que es de los que más va y viene. Morales también, me parece que hay algunos que, bueno, que están más en el centro también, en algún momento Alberto Fernández. Es la liga del centro. En algún momento Alberto Fernández. Pero quiero decir, dividiendo esto, quiero decir, si vos como periodista sabés que tu público, si entrevistas a X, mide, y entrevistas a Y, te baja, ¿para qué vas a traer uno que tu audiencia no quiere escuchar si encima te baja la audiencia? Y bueno, pero ahí... Y ese político, ¿para qué va a ir uno que lo va a cachetear si va a estar cómodo en otro que encima mide mejor? Vos pensá, ¿entendés? Macri por ahí no, porque por ahí, después hay escenas que ya son del orden del ring. O sea, si Macri fuese a C5N, uno lo ve con la idea de decir, a ver cómo es esto, ¿entendés? Pero más abajo, ¿entendés? No sé, alguien del PRO, qué sé yo, que va a C5N, ¿para qué va a ir a recibir los cachetazos? Y si encima no mide nada. Prefiere ir a TN, que lo tratan bien, y mide bárbaro, y viceversa. Pero ahí está la valentía, ahí está la creatividad, ahí está hacer algo nuevo, ahí está hacer... Tenés que conjugar la valentía o las ganas del periodista que está a cargo de tomar el riesgo de medir menos con la valentía del funcionario de ir a ver si se come unos cachetazos en una cancha medio inclinada en una audiencia que le es adversa. Pero eso es todo, eso es hacer algo nuevo, es hacer un mundo. A mí me encanta, lo que quiero decir es que los incentivos no están bien para ninguno de los dos. O sea, los dos tienen el incentivo a hacer lo que ni vos ni yo queremos hacer. Yo creo que se equivocan. Yo también quiero creer eso. No, no, es así, es así. Se equivocan porque si se atreviesen puede pasar cualquier cosa. No, pero incluso sobreestiman el problema del otro porque yo muchas veces le digo... Además. Yo muchas veces digo, usted es un objeto preparada. O sea, al contrario, te vas a lucir mucho más. Yo mucho me he dicho y digo, escúchame, te juro que te lucís más con un reportaje y de vuelta, hace poco discutía esto fuerte con alguien. Off the record. Le digo, ¿no te cansás de los reportajes tan condescendientes? Te considero una persona muy inteligente. Francamente. Es muy personal esta. Me cansé un poco. Me aburrí de pedir y pedir y pedir y pedir y pedir y dije, che... ¿Lo agitaste? Sí. No le importó mucho. ¿No le importó? No, se enojó. Se enojó. Me dijo, vos también tenés tu ideología solo que no la admitís y que no sé qué y que qué sé yo y que... Y prefiero los que... son los que la blanquean y qué sé yo. No sé qué. Le digo, pero es un plomo. Le digo, ¿no te aburrís realmente? Lo corriste. Lo fuiste a buscar como diciendo, ¿sabes qué? No, bueno, pero ya venía... Sos aburrido. No, no, venía pidiendo, 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 y veo pasar uno, otro 10, 15, 20, al 25, digo, che, te juro, me tomé el trabajo escuchar los últimos 6. Es un bodrio. No pasa nada. Le digo, no repercute en ningún lado. Eso no puede repercutir en ningún lado. ¿Quién es? Casi. Casi. Muy personal igual la búsqueda. O sea, si es alguien a quien le podés tirar, digo, dale, estás aburrido, es una provocación. No, no, dije, no te aburrís de reportajes tan condescendientes. Él lo vivo, te hace un pasito del, che, no te animás, me parece que soy medio cagón. Es el próximo mensaje. No, no. Sí, hay algo de eso. No, pero es alguien que yo realmente considero alguien inteligente. Por eso me resulta sorprendente, ¿entendés? Yo digo, bueno, Pero por eso es más pincha, por eso también agarró y dijo, eh, pero no me llevó a ningún lado tampoco. Pero lo que digo es, a veces decís, tampoco, no me sobretigo, tampoco, o sea, no pasa nada. Tranquilo, tranquilo, es como. No, lo otro que yo me doy cuenta que a veces molesta un poco, es algo más sencillo todavía, que es profundizar una pregunta tipo, no entendí, explícamelo bien, porque no lo entendí. Entonces, ¿entendés? Hay algo de, yo uso mucho el no entendí. Si no entendí, no entendí. ¿Entendés? Estamos haciendo, no sé, 500.000 cosas, ¿y cuántas hacían antes? O sea, ¿qué quiere decir eso? Entonces, pará, no termino de entender. A mí el no entendí me encanta. Magdalena lo usaba mucho el no entendí. Y, es como tipo, no entendí, si no entendí, no entendí. Hay como una cierta vergüenza del no entendí. No, no, aparte, aparte es básico. Bueno, yo toda la vida, es medio el pará, pará de, digamos, todo, ¿no? Sí, yo lo asocio. Pero, es un poco el mecanismo, es ese, ¿no? Bueno, yo lo asocio a algo que, yo toda la vida, en cada ámbito en el que ingresé, pregunté como loco. Tenía una cosa de como de esponja, ¿viste? Tratar de absorber la mayor cantidad de información. Me parece que eso hace a grandes conversaciones. Yo, ahí van como a morir, ¿viste? Hay una vergüenza del desconozco, también es demostrar desconocimiento, agarrar, decir, esto no tengo la menor idea, ¿viste? Sí. Y que te llene algo de información. Pero además nosotros somos unos nerds, o sea, y la gente está metida en sus mundos, que son mucho más diversos que los nuestros, y entonces es tipo, si yo no entendí, o sea, si a mí se me escapó la referencia, digo, nosotros estamos más preocupados por la información, que gente que vive mucho mejor, digamos. Digo, de paz mental. De paz mental, o que tiene otras ocupaciones, o que le interesan otras cosas y demás, o sea, esta idea de, hay como una cosa de, 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 de no, viste, decir, che, no, esto no lo entendí, quiero entenderlo. Bueno, vos hablabas de un contrato con tu oyente de comprensión, o sea, que si hay algo para mí que si vos no estás entendiendo, el que está escuchando capaz tampoco. Para mí es re importante, una de las cosas que hago, uno de los esfuerzos diarios para mí de la agenda del laburo, es tratar de entender cuál es el conflicto, de qué se trata, qué están discutiendo, por qué, de dónde viene. Para mí es parte fundamental de un laburo, fundamental. ¿Sabés qué te quería preguntar? Eh, perdón, Tomi, ¿cuánto vamos de? ¿Cuánto? Hora cuarenta y dos, vamos, mirá. Eso es mucho o poco. No, pero se me pasó volando, o sea, sentí, es un, es un buen tiempo, eh, pensé que, es muy loca la percepción de, de algunos. Me encanta esto de hora cuarenta y dos sin teléfono, sin nada. Hora cuarenta, bueno, pero es eso, es el método. Yo corro, cuando corro, corro sin nada. Ah, ¿tenés escape así mental de correr? Corro sin celular, sin nada, 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 nada. Es clave eso, ¿no? Sí, a mí me gusta muchísimo. Corro sin música, sin celular, sin nada. Y entras como en una zona, en algún momento, de, porque mucha gente que entrena así aeróbico, tiene la misma prédica, como que hay un lugar al que accede en un momento, no es instantáneo, es cuando ya encontrás ritmo, encontrás una cosa que es como si fuera un punto neutro de la cabeza, estoy hablando, eh, que se despejan, que les hace bien. O te aparece una solución de algo, o un tema, ¿viste? O te viene algo a la cabeza, que es que está bueno eso también. A mí lo que me gusta es que por ahí salgo de la radio, me levanto muy temprano, salgo, corro y canso el cuerpo también, ¿viste? Entonces es como que me permite bajar también, porque salgo muy temprano, muy arriba, y necesito como... Claro, ¿a las nueve terminás? A las nueve, claro. A las nueve es tipo, ah, terminé. Claro, pero a las nueve termino como, yo llego a las cinco a la radio, leo los diarios, pa, pa, son cuatro horas, y a las nueve es tipo, ¿entendés? Dos veinte. Claro, y ahí te vas a correr, te vas todo manija con esa energía, ¿qué más? A que el cuerpo tenga el mismo estado que la cabeza, ¿viste? Claro. Sí, sí, eso pasa, es muy loco eso, es muy loco el desgaste cerebral, bueno, a mí me pasa, aparte siempre siento como esta, siempre que acharlo esto con alguien, tengo como la necesidad de hijo clase media aspiracional, de aclarar, no es que estoy hombreando bolsas en el puerto, ¿no? Como que siempre tengo, tengo como una culpa, pero es tipo, está mi hermana y de mi papá, ¿viste? Diciéndome que soy un vago, ¿entendés? Y como. Sí, yo también, laburo lo que me gusta, me va bien, digo, yo tampoco, cap, este, viste, a veces me he encontrado diciéndole a mis hijas, ¿por qué me levanto a las cuatro y media? Y después digo, bueno, tampoco es que me tomo el sarmiento y viajo dos horas para llegar a mi laburo. Bueno, pero me pasa muchas veces, hay personas que me han dicho, laburar es hombrear bolsas en un puerto. Aparte, ¿por qué? Una vez vi un stand-up, unos viditos, creo que es Ricardo Viciñano, me parece, que me hizo reír mucho, que el chat decía, ¿por qué siempre el ejemplo es hombrear bolsas en el puerto? De todos vamos a ir, nadie, ¿quién hombreó bolsas en un puerto? Para mí el transporte público, hora y media, llega a laburar y volver. La línea ve estallada. Y, oh, sí, tren y combinación, ¿viste? Pero igual, lo que me pasa es que a veces cuando viene gente a laburar a casa o algo, cuando ven que me levanto al alba, es como, No, es que hay un respeto ahí de, te estás levantando, eso, podés correr a casi cualquiera con, me levanto a las cuatro. Sí, me respetan más ellos por eso que yo a ellos, ¿entendés? Como tipo, no, no señora, yo la escucho a esa hora. Y es tipo, ¿entendés? Claro, vos estás ahí también. Yo sé que vos estás conmigo, ¿entendés? A esa hora. No hay un respeto laburante tremendo en primera mañana, entonces. Eso es re lindo, porque, ¿qué es parte de lo hermoso de la primera mañana? Hay algo de acompañar el, el, el que. Vamos. Vamos, te llevo, vamos juntos. No hay más. Yo estoy, viste, estoy al lado tuyo, que es como laburar el feriado, viste, el feriado también nosotros tenemos mucho menos encendido, pero también el que te escucha todo el tiempo y ve que estás el feriado también es como. No, ahí te ganás un soldado, hay un compromiso de tipo, voy a luchar. Claro, claro, no tengo ni feriados. Claro, 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 No, ¿sabes? Perdón, nada que ver, pero te quería consultar algo, justamente por haber vivido varias etapas distintas del periodismo argentino, de como la vida pública, viste, ¿vos creés que estamos todos más locos, digamos, que hay una suerte de locurización generalizada? Porque... Sí, yo noto un tono de una agresividad fenomenal. ¿Sí? Insulto, o sea, hay una cosa de, este, mea a la presidenta, le hace pisa encima, el día que caiga presa le voy a beber champagne, este es un inútil, es un nivel de, es tremendo. Te doy una pregunta, porque yo sí lo, entre dos sensaciones, una es la que acabas de describir, y el otro pensamiento que me surge inmediatamente es, históricamente la Argentina, bueno, se pintó viva el cáncer. está bien, pero eso no era, está bien, bueno, está bien, en un contexto, en el 55, la revolución libertadora, estaba prohibido el peronismo, el tirano prófugo, qué sé yo, pero pensemos en una situación de, ahora, de libertad, a ver, te lo voy a expresar de esta manera, por ahí porque sos más joven, en un momento, Guillermo Patricio Kelly, o hoy, qué sé yo, Babi y Checopar, eran excepciones, marginales, dentro del medio. Hoy, la forma de Babi y Checopar, es muy distinta a lo de tantos otros. ¿Vos decís que hoy son más regla que excepción? Totalmente. La modalidad hardcore, digamos. Yo creo que sí, el insulto, la cosa arbitraria, la falta de respeto, yo creo que es un, yo siento que hay mucha agresión, pero mucha, mucha, para mí es muy violento, el tono de discusión, grito, yo, me parece que lo que antes ahora es marginal, ahora es mainstream, que lo que antes era marginal, ahora es mainstream, sobre todo el periodismo de televisión por cable, me parece. Ah, mirá. me parece que ahí lo, el grito, no hay mucha, ¿no? ¿Vos ves mucho matiz? No, pero a veces, hay, a ver, no quiero decir que todos los, hay programas que están muy bien, por supuesto que no estoy hablando de todos los colegas. No, no, obviamente no, no es por generalización. Hablando del tono dominante, o cuál es el tono más usado. Yo no voy a hacer ningún intento por negarte la locura del presente, creo que todo es una locura, pero sí me pasa cada tanto cuando hay tanto de tipo, wow, ahora nos volvimos locos, que me pongo a pensar en tele de hace ocho años, ¿viste? Me pongo a pensar en cosas que yo veía intratables con, un poquito menos de ocho años, intratables con Cristina Ponele o lo que sea, yo decía, estaban todos locos, o sea, no sé, no sé, de verdad no sé. pero intratables Ponele, dentro de los griteríos, trataba de hacer una situación en la que no todos hablaban, decían lo mismo sobre Cristina Ponele, aunque evidentemente había un sesgo, digamos, dentro de eso. era todos dicen esto y ponemos a uno. Está bien, había uno que... Estoy en el conte, todos lo cagan a piña, Exacto. Una democracia rara de voces. Pero yo no recuerdo en intratables, y no sé, por ahí estoy diciendo, muy trazo grueso, y tuvo muchas etapas intratables, y qué sé yo. Pero yo no recuerdo insultos. Mirá. Estúpido, chorro. Claro, eso decís, ¿no? Hay una cosa... Ahí el calificativo sale muy rápido, inútiles, chorros, ladrones, mearca, yo no sé, yo no sé, a mí me parece que es un tono, incluso el insulto que circula con una facilidad notable. No, a mí me parece que sí, que el tono, que hay un corrimiento de tono. que hubo un momento de un debate muy intenso, digamos, el kirchnerismo fue como un pico muy grande de la confrontación y demás, el macrismo fue muy monocorde durante mucho tiempo, y ahora siento que hay como una cosa de un griterío desenfrenado también, con mucho insulto. Claro. Y con eso, o sea, hablabas de espalda de responsabilidades, y con esto ya, por mi parte, salvo que quieras otro tema, lo que vos traigas siempre es bienvenido, pero hablabas de responsabilidad, me imagino que te la asignás también, o sea, ¿qué haces frente a eso? Vos ves eso como fenómeno, vos decís, bueno, ¿yo qué tengo que hacer acá? Sí, a ver, no creo que, yo no me creo ni muy relevante ni nada, lo que sí creo es que el periodismo en general, lo que puede hacer es, digamos, la verdad, la investigación, de velar lo oculto, etcétera, etcétera, pero que también hay algo de la responsabilidad en contribuir al debate público, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. A ver, las cadenas de televisión en el mundo, mayormente, eximen a sus noticieros de depender del minuto a minuto, porque hay una idea de que son medios públicos, con licencia, que entrega el Estado, etcétera, etcétera, que no deben responder al minuto a minuto, sino poner historias que tengan que ver con jerarquizar la importancia de una determinada, el mundo anticlick, digamos, ahora vivimos en el mundo click, y esto en nuestros noticieros son más policiales que noticieros, de la edición que tienen respecto de la música, el drama, etcétera, lo que privilegian es el rating respecto de la relevancia que por ahí una noticia puede llegar a tener. Incluso una causa de corrupción compleja, por ejemplo, por ahí lleva más tiempo de explicar, es aburrida, hay muchas empresas, es una cosa engorrosa, no tiene por qué ser un tema soft, hay temas muy densos, muy relevantes, o sea, explicar lo del gasoducto, qué es eso, puede llevar un rato largo, que no sé si son todos chorros, se pelean, Cristina lo mea en público, y entonces, piripipi, y pues es un tema muy relevante, realmente hay sospechas sobre la principal obra de este momento, por qué están justificadas, no. Ahora, todo eso lleva un desarrollo que no necesariamente es lo más rendidor, como no es más rendidor por ahí para determinadas audiencias, escuchar dos campanas, escuchar voces diversas, y yo sí creo que los medios tienen una obligación distinta, que no es lo mismo un programa de espectáculos, cuya razón de ser quizás pueda llegar a ser o no, depende del conductor, del concepto, pero un programa, un reality, se rija bajo las normas del rating, de una búsqueda principalmente del rating, y yo creo que el periodismo no, y lo que me parece es un poco lo que te decía al principio, esta idea de que el influencer y el periodista juegan las mismas reglas, bueno, el periodismo no debiera jugar tampoco a la misma regla, donde lo primordial es el rating, pero a la vez yo digo, bueno, qué empresario dueño de medios, dice, sí, ya es que tenés razón, a mí me importa el país, total, bueno, bueno, si estás auspiciantes, qué sé yo, donde ahí lo que apostás es que a lo que la audiencia y los auspicios te acompañen en función de la credibilidad y de apostar a que ese modelo de debate racional y lógico es mejor, construye una sociedad mejor, una sociedad más democrática, más plural, etcétera, y en ese sentido yo creo que tanto griterío produce una distorsión y perturba mucho el debate público y que el debate público es muy necesario para la democracia, entonces me parece que la libertad de expresión, entonces me parece que terminan, todas estas expresiones gritonas, dependen de la libertad de expresión, fundamentalmente, lo que decíamos al principio, a mí me puede no gustar, pero yo siempre prefiero que exista, a mí la vertiente prohibicionista no me cierra mucho, salvo situaciones muy, muy excepcionales, pero lo que creo es que ellos finalmente están generando una escena pública en la cual van en contra del oxígeno que necesita el periodismo que es la libertad de expresión y que todo es porque van en contra de la democracia, la democracia necesita respeto a las minorías, pluralidad, debate público, etcétera, entonces creo que con una cosa tan cortaplacista como es el rating y la inmediatez terminan como si se vayan, como si se quitaran su propio oxígeno el día de mañana, porque creo que finalmente empeora la calidad del sistema democrático, y eso es un problema, porque el debate público así, ni cancelando, ni de esta manera, pero... Bueno, van perdiendo rating también, o sea, hay algo de eso que... ¿Sí? Sí, o sea, en términos relativos vos decís, no, los que más rinden son los que más gritan, pero siguiendo tu tesis... O hay más que gritan, y entonces suman, No, me parece que... Yo me parece que en última instancia, o sea, yo compro lo que decís con la idea del oxígeno, pero lo veo en algo hasta más sistémico, porque quizás en las expresiones micro no se ve, vos agarrás y me mostrás el rating de quien seas, y te digo, ah, la estás rompiendo, pero hay algo de que... Yo creo que cuando la cosa te deja de poder sorprender, se vuelve menos interesante. Claro, sí. Y todo se va achanchando, porque lo que te decía antes, en términos de relato progresista con las zonas prohibidas para hablar, y sus límites de achanchamiento, bueno, lo mismo es en este caso, si todo es extremo, se va a producir un achanchamiento de lo extremo, de lo disonante, el qué sé yo, y lo otro se vuelve más raro, entonces es más raro encontrar algo excepcional, algo genuino. Ojalá, en la medida que no nazca, así como la democracia puede inventar desde la democracia líderes que atentan contra la democracia, una vez que llegan al poder por la vida democrática, el problema es que también la libertad de expresión termina generando condiciones que la cercioren. Ok. O la emergencia de líderes que después atentan contra la libertad de expresión, digamos, ¿no? Pero igual creo que tenemos una responsabilidad sobre la calidad del debate público, a mí me parece que hay algo del... Porque además, ves el... El otro día veía... Voy a usar este ejemplo nada más, pero podría usar cualquier otro. A Luis Juez recomendándole un ribotril a Alberto Fernández, por un día que Alberto Fernández... Y me decís, ¿de verdad que Luis Juez es el ejemplo del hombre que da el debate sereno o es el hombre al que cualquier otro le diría tomate un ribotril cada día, ¿entendés? Entonces es como... Bueno, capaz como conocedor le dijo, che, yo creo que están necesitando... Pero iba esta incapacidad de ver, ¿entendés? Como decir, reclamar aquello que son incapaces de dar. Entonces decís, bueno, piden serenidad, tranquilidad, qué sé yo. Y bueno, ¿y por casa cómo andamos? O sea, ¿cómo estamos dando esa discusión? Para mí el tono es tan importante como aquello que se dice en ese sentido. Y me parece que el tono está muy corrido. Pero bueno, nada, vos estás más optimista que yo, está bueno. Yo igual soy optimista, no soy el tipo... Pero bueno. No, es que mi optimismo tiene que ver con las propias formas de consumo. Yo de verdad... Sí, esto que pasa acá, pasa... Es que creo en la gente. O sea, pero no es tipo, ah, creo en la gente. Creo que a la gente le va a interesar cosas interesantes. Sí, que hay un punto en que todo lo demás es muy predecible. Si algo paulatinamente se va haciendo cada vez menos interesante, la gente lo va a dejar de ver, porque no, boluda. O sea, me parece que eso son cosas que... A menos que te alimente la bronca, a menos que te motive sensaciones que tienen que ver con el enojo, ¿entendés? Y que busquen... ¿Pero eso cuánto dura? ¿Cuánto te podés alimentar de eso sin envenenarte vos y morir? Bueno, ahí el problema es que también nuestras democracias están funcionando de maneras que entregan poco, ¿entendés? Entonces esa desilusión a veces se transforma en enojo y esa bronca a veces se canaliza de esas maneras. Me parece que es el desafío grande en este momento, si uno mira Latinoamérica y el mundo en general, es el gran desafío de este momento, ¿no? Que el enojo con estas democracias que no nos dan de comer, digamos, invocando a Alfonsín, porque del 83 para acá tenemos una sociedad cada vez más desigual, digamos que en distintas crisis que podemos atribuir a distintas cosas, se fue estacionando en niveles de desigualdad más altos. En realidad el 73 para no ser injusta, porque todo este proceso empieza con el 76, ¿no? En un punto. Y entonces, bueno, mientras el enojo, ¿qué va a pasar con este enojo con las democracias? ¿Cómo va a ir? ¿Hacia dónde va a ir? Y ahí hay un riesgo. A mí eso me preocupa. No es el de mi época de los militares y qué sé yo, pero es otro. Es otro. Claro, sí. Clarísimo. Sí. Bueno, bueno, espectacular. ¿Cómo la pasaste? ¿La pasaste bien? ¿Te gustó? Súper. Hice todo un rollo, ¿sí? ¿Estuvo bien? Estuvo buenísimo, de todo. Aparte descubrimos tu núcleo inspirador, que es Waterloo. Me vas a hacer pensar, yo te voy a ir a terapia con esto, voy a ir a hablar de terapia acerca de la cosa de... El núcleo, ahí está, hay algo ahí, la célula, la célula indivisible. Voy a llevar esto a terapia. La célula del O'Donnell está ahí, quiero agradecer a nuestro equipo de trabajo, mientras Tomi va seteando todo para irnos con fluidez y... ¿Cómo? No, no, para, para, dame un segundo. Trinidad Rebord, Tomi Cislián, Agus Santoro, Agustina, Subus Leunda, no me olvido de nadie más, el fabuloso equipo de corta, como siempre, que es, qué buena, qué buena plataforma, qué buen medio, qué grande corta. Muchas gracias por haber estado acá, nos vemos el próximo domingo. Dentro de poco vamos a cambiar de día, quizás, no lo sé. ¡Uy! Terminó, terminó, terminó.